Y él dijo que... De acuerdo, solo escucha. No voy a citas aburridas, ¿verdad? ¡Oh, mira esto! ¿Qué es eso? Una idea brillante. ¿Lista? ¡Espera, no! ¡Espera, no puedes! Mira, nuestra profesora necesita un cambio de imagen de todos modos y se lo voy a dar. ¡Es perfecto! ¿No te parece? Ah, ¿detrás de ti? Te bigoteé una pregunta. ¿Detrás de ti? ¿Qué? Detrás de ti. Por favor, no nos hagas daño. ¿Les parece gracioso? Se acaban de ganar un desafío. Abróchense los cinturones, chicas. Es el momento. ¿Qué es este lugar? ¡Guau! Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¿Chicas? ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Están listas para la primera ronda? ¡Hagámoslo! ¿Listas? ¿Oh? No lo entiendo. ¿No? Oh, lo siento. Esperen. Simplemente olvídense de esto. Una nueva inspiración. ¿Ven? Oh, lo tengo. Oh, esperen. No se permiten pinceles. ¿Qué? ¿Y cómo pintamos? Hola. Sí, comenzamos ahora. Está loca. ¿Mayordomo? ¿Qué puedo comprar con esto? Averígualo. Gracias. Oh, qué bien. Espera un momento. ¿Qué es todo esto? ¡Buena suerte con eso! ¿Y ahora qué? Espera. ¡Lo tengo! No es un pincel. Pero sí tiene cerdas. ¿Ves? Ahora estamos avanzando. Mira esos trazos tan bonitos. Tan ligeros como una pluma. ¿Me entiendes? ¡Guau! ¿Y yo? ¡Ya sé! Solo necesito los materiales adecuados. ¡Bingo! He encontrado el tesoro de chucherías en mi bolso. Espera. ¿Eso es oro? Espera. Aquí abajo. Mi viejo cepillo de dientes. Sin cerdas. Ok. Sigo buscando. ¡No puede ser! ¡Mira esto! ¡Es perfecto! Las cerdas del peine tendrán que servir. Y están funcionando bastante bien. Se ve como una pluma para mí. ¡Lo sé! ¡Es increíble! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos a verlo! ¿Y bien? Ok. Aquí tienes. Hay unas líneas muy interesantes aquí. Delgadas pero controladas. ¿Y esta? O en uso del color. La ganadora es clara. Obviamente. Es pura genialidad. Ya lo sabía. ¡Oh, sí! ¡Mira todas esas mariposas! ¡No puede ser! ¡Son tan mágicas! ¡Hola, amiga! ¡Oh! ¿No adoran las mariposas? Ahora creen una propia. ¡Genial! Comiencen. ¡Oh, vuelve! ¿Mi propia mariposa? ¿De qué color? El más caro, obviamente. ¡Hagámoslo! ¿Un poco más rápido? ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Es oro, bebé! ¡Dame un poco de eso! Apuesta que nunca has visto pintura de oro puro antes. ¡Asombroso! Si me lo preguntas a mí, pongamos esto en acción. Negro, dorado y blanco. ¡Tanta clase! ¡Ya te ves elegante! ¿Ves cómo todo se fusiona? ¡Oh, ahora se está poniendo realmente bella! ¡Magia de mariposas, bebé! ¡Wow! Ahora el otro lado. Este es simplemente hermoso, ¿verdad? Y así es como se hace. ¿Ves? ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Tengo que mejorar mi juego. Pero sin pincel significa... Espera, ¿mis clics? Puedo usar esto en su lugar. Las pequeñas bolitas son como sellos. ¡Hola, lunares! Parece que hay una fiesta por aquí. Y por aquí también, ¿ves? ¡Todo listo! ¡Oh! ¿En serio? El mío sigue siendo mejor. ¿Qué está haciendo ella? Ni siquiera la veo. ¿Por qué quedarse atrapada en un aula cuando podría estar en este lugar mágico? ¡Casi huelan tan rápido! ¡Oh, espera! ¡Baja la velocidad! ¡Detente! ¡Hola! ¡Eso fue mágico! ¡En fin! ¿Y las mariposas? ¡Aquí! ¿Sí? ¡Ajá! ¡Wow! La tuya es verdaderamente impresionante. Y está inspiradora. ¡Pero tú eres la ganadora! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Oh, qué mal! Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¡Ah! Escuché un ruido. Nada de hablar, ¿entendido? Sabía que tenía que haber estudiado. ¡Qué interesante! Esta es mi oportunidad. Tengo algo bajo la manga. ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando ahí atrás? ¡Lo siento! Solo estoy pensando en voz alta. Esconderé este acordeón. No puedo arriesgarme. ¿Cómo le estará yendo a Brian? Jeje, esto será fácil. El tiempo se está acabando. Pegué mi teléfono al escritorio. ¡No puede ser! ¡Es un genio! Debería haberlo pensado. Pondré la funda de mi teléfono en la playera de Brian. ¿Qué estás haciendo? Luego engancharé mi teléfono dentro. Ahora tengo todas las respuestas. Esto es asombroso. Más vale que sea rápida. ¡Oh, estoy tan aburrida! Ojalá hubiera algo divertido que hacer. Esta clase es la peor. ¿Ah? ¿Qué está haciendo? Sé que hay un moco ahí arriba. Necesito cambiar de mesa. ¿Pero qué? Me está sonando el estómago. Necesito un tente-pie. ¡Uf, terremoto! Quiero a mi mami. Que alguien me salve. ¡Súperman! ¿Me oyes? ¡Guau! Eso fue bastante fuerte. ¡Qué vergonzoso! Tal vez tenga algo de comida en mi mochila. Le echaré un vistazo. Es solo un poco de cambio. ¡Oh! Ahí es donde estaba mi diamante. ¡Ay! Supongo que no. Eso dolió. Esto es lo peor. ¡Ja! Eres una aficionada. Yo siempre planifico con antelación. ¡Mmm! Delicioso. Es rico. ¿Se puede comer el papel? ¡No lo sabía! Lo intentaré. ¡Mmm! No tiene mucho sabor. ¡Guacala! ¡Qué asco! ¿Estás loca? No es un papel cualquiera. Es azúcar y cordones dulces. Estoy tan confundida. Déjame mostrarte. Los mezclas y obtienes un papel delicioso. Bastante inteligente, ¿no? ¿Azúcar y dulces? ¿Hacen papel? Pero eso no tiene sentido. El papel se hace de los árboles. ¡Guau! Olvida que lo mencioné. Solo dale un mordisco. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Supongo que lo intentaré. Más vale que no sea una broma. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Me encanta! Gracias, Brian. Esto es justo lo que necesitaba. Sabía que te gustaría. Esta clase acaba de mejorar mucho. Esto es vida. Snacks y videos. Estoy viviendo un sueño. Más papitas. Entra en mi boca. Meg, necesito que tú... ¡Ah! ¡Mira este desastre! Esto me saca de quicio. No es gran cosa. ¿No es gran cosa? ¡Guau! Relájate, mamá. No puedo creer esto. Lo siento. Me puse un poco emocional. Tienes que limpiar esto. ¡Ahora! ¡Ah! Esto es tan injusto. Vamos a terminar con esto. Esta es mucha ropa. Creo que lo levanté todo. Espera. Eso me da una idea. Será mejor que me ponga a trabajar. Espero que a mamá le guste el arte. No puedo esperar ver su cara. Estará tan sorprendida. Haré un moño rojo. Ahora necesito añadir la cara. Usaré calcetines para esto. No huelen tan mal. Ahora haré los bigotes. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Tú hiciste esto? Ahora tienes que recogerlo. Asegúrate de doblarlo. Todos son críticos. Quiero que expresen su creatividad. Estén en armonía con el arco iris. ¿Qué significa eso? Pensé que esto era una clase de matemáticas. Pueden empezar. Esto no debería ser muy difícil. Voy a agarrar un lápiz. ¿Qué está haciendo Miles? En cambio, yo usaré un pincel. ¡Oh! Mira eso. No puedo usar esto. ¡Guau! Eso es increíble. Voy a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aquí va. Eso no salió como estaba planeado. No me voy a rendir. Puedo hacer esto. ¡Vamos! Fingiré que este es abstracto. Empiezas a molestarme, pincel. ¡Oh! Mi pintura se ve terrible. ¿Necesito un nuevo pincel? ¿Estás bien? No. No hay pincel aquí. ¿Qué tal debajo del escritorio? Espera. Ya sé. ¿Qué te parece mi zapato? ¡Oh! Esto es inútil. Nunca encontraré un pincel. Espera. ¡Eso es perfecto! ¡Puedo usar el cabello de la maestra! Vuelvo enseguida. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡No! Es hora de un corte de cabello. No lo hagas, Met. ¡Alto! Abajo las tijeras. Necesitas esto. Resolverá todos tus problemas. Ahora ve. Oh, como sea. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Pinta, vamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Solo haz algo. Estoy tan confundida. No puedo ver esto. Dame eso. ¿Qué vas a hacer con eso? Mira esto. Lo voy a voltear. Y voy a presionarlo sobre el papel. Dejaré un patrón. Pero hay más. Utilizaré piezas individuales. Esto es muy fácil. Estoy en la zona. Creo que he terminado. ¡Wow! Se ve increíble. Supongo que soy un artista. Es una obra maestra. Oye, eso es mío. ¡Qué rayos! Mira lo que hice. Será mejor que esconda esto. Así me lo agradeces. ¿Puedo ver sus pinturas? Comenzaremos con Miles. ¡Buen trabajo! ¿Ahora qué pasó con Mel? ¡Wow! ¡Qué colorido! ¡Bravo! ¿Escuchaste eso? ¡Chocalo cinco! Espero que se sientan creativos. Este es su modelo. ¿Qué es eso? No tengo idea. Es una mariposa. ¡Oh! Ahora la veo. Empecemos. Usaré un lápiz. Aquí va. Tengo que pensar en esto. Ah, ya sé. Esto es difícil. No sé por dónde empezar. ¡Wow! Mel lo está haciendo bien. Eso me da una idea. Comenzaré con las alitas. ¡Oh! ¡Wow! Tengo talento natural. Será mejor que lo coloree. ¿Ah? ¿Dónde están mis lápices? Esto es todo lo que necesito. ¡Oh! Usaré el de M. Estoy segura de que no le importará. Hagámoslo. Va a ser tan colorida. No me prestes atención. Estoy disfrutando esto. Es perfecto. Es la mariposa más bonita de todas. Mi contorno está listo. ¿Ah? Eso es extraño. Mis lápices han desaparecido. ¡Oh, oh! Actúa natural. Espera un segundo. Esos lápices se ven familiares. ¡Son míos! ¡Oh, no! Son míos. El tiempo se está acabando. ¿Cómo pudiste, Claire? Tal vez tengo repuestos en mi mochila. Hay envolturas de caramelos. Espera. Esto es lo que estaba buscando. Esto hará el trabajo. Puedo usar esto en su lugar. Voy a romper un pequeño pedazo. Eso debería bastar. Ahora lo aplastaré. Estoy lista para colorear mi mariposa. Empezaré con el ala. Voy a avanzar hacia abajo. Es suficiente azul. Es hora de cambiar de color. Seguiré poniéndolos en capas. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Se verá genial. Eso debería bastar. ¡Guau! Mira esto. Salió perfecto. ¡Guau! No esperaba esto. Se acabó el tiempo. Muéstrenme sus mariposas. ¡Oh, aquí tienes! Espero que te guste. ¡Oh, excelente trabajo! ¡Lo sé! Bien hecho, Claire. ¿Qué detiene? ¡Oh, guau! Ahora eso sí es una mariposa. ¡Me encanta! ¡Guau! ¿Escuchaste eso? No seas mala. Supongo que está bien. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¡Qué flores tan bonitas! La madre naturaleza nos está mimando. ¡Mira una hermosa mariposa! ¿Ah? ¿A dónde va? Es tan elegante. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¡Uy, tonta de mí! Espera. Quiero que dibujen la mariposa. Mmm, déjame pensar. No debería ser difícil. Bien, hagámoslo. Necesitaré mis materiales de arte. Todo lo que necesito está aquí. Usaré este cepillo. Pintaré la mejor mariposa de la historia. Espera. Te dejaré boquiabierta. Pintaré un lado. ¡Hola! ¡Guau! Es asombroso. ¡No! ¡Mi cuadro! Lo he arruinado. Todo esto es culpa de la mariposa. Espera. Creo que puedo arreglarlo. Voy a echar un chorro de pintura sobre una hoja de cristal. Luego uso esta esponja para extenderla. Quiero una capa uniforme. Quiero cubrir el cristal por completo. Ahora necesito un bastoncillo de algodón. Lo usaré para dibujar a una mariposa. Tiene buena pinta. Ahora voy a poner el papel encima. Lo presionaré suavemente. Ahora puedo levantarlo lentamente. ¡Guau! ¡Es perfecto! Es incluso mejor de lo que imaginaba. ¡Soy un genio! ¡Nunca he visto una mariposa igual! ¡Guau! ¿Hiciste eso? Mmm... Necesito mejorar mi juego. ¡Oh! Debe haber algo aquí que pueda usar. Mmm... Es solo un montón de basura. ¡Qué decepción! ¡Espera un segundo! ¡Lo tengo! Doblaré la página del libro. Empezaré a cortarlo. Me tomaré mi tiempo. Quiero hacer una forma de ala. Como esta. Cuando lo abro, es una mariposa. Pero no he terminado. Dibujaré alrededor del borde con un bolígrafo negro. Entonces pondré empezar a decorarlo. Dibujaré un patrón para estas alas. Ese es el esquema hecho. Ahora es el momento de añadir algo de color. El rosa es el color perfecto. Puedo dejar esto a un lado. Ahora retorceré el extremo de un imperdible. Uf, esto es como un entrenamiento. Quiero doblarlo ligeramente hacia atrás. Eso es justo lo que quiero. Le pondré una goma elástica alrededor. Y tira fuerte. Tiene buena pinta. A continuación necesitaré mi sujeta pepeles. Tendré que enderezarlo. Bien tan recto como puedo. Ahora voy a colocar la goma elástica. Doblaré el clip en el centro. ¡Perfecto! Y lo empujaré a través de la parte superior del imperdible. Extenderé los extremos del clip. Esta será la antena. Entonces podré añadir mis alas de mariposa. Pero eso no es lo mejor. Le daré un giro. Volará cuando lo suelte. ¡Guau! ¡Qué genial! Es lo mejor que he hecho. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Es increíble, ¿verdad? ¡Guau! Voló de vuelta a mí. Debe de gustarle mucho. Mmm... ¡Ani gana! ¿En serio? ¡Vaya! ¡Oh! Esto no es justo. ¿Qué está haciendo? Mmm... Piña jugosa. Está buenísima. Nada mejor que eso. ¿Todavía están aquí? Y aquí es su próximo reto. Oh, por favor. Esto será fácil. Solo tengo que decidir qué usar. Es una decisión difícil. No sé. Oh, siento como si me estuviera tomando el pelo. Tengo mucha hambre. Me gustaría tener un sabroso manjar. Espera, tengo una idea. Todavía me queda algo del almuerzo. Mmm... Una naranja deliciosa. Delicioso. Lo estoy deseando. Se me hace agua la boca. Meh. Me la comeré toda. Ah, sí. Esto es lo mejor. ¡Ani, no comas en clase! Pero tú, la piña. Uy, mi error. Mejor pongo esto en la basura. Espera. Esto me ha dado una idea. Puedo usar la cáscara de naranja. Necesitaré el tapón de una botella. Lo meteré en la cáscara. Quiero hacer pequeños círculos. Es como un cortapastas. Ahora pasa a la siguiente fase. Necesitaré un círculo de cartón. Haré un boceto de un óvalo en él. Entonces romperé la tarjeta verde. Es un gran alivio para el estrés. Solo necesito hacer tiras pequeñas. Creo que es suficiente. Ahora puedo pegarlo a la tarjeta. Lo dispondré alrededor de la parte superior del óvalo. Tomaré los círculos de la cáscara de naranja. Y los colocaré dentro del óvalo. Los pondré en capas así. Quiero alternarlos. Dará un gran efecto. Con eso debería bastar. Una piña de aspecto sabroso. ¿Ah? ¿Ya has terminado? Estoy bastante feliz con esto. Mira. Oh, así que es así, ¿eh? No puedo dejar que gane. Un momento. Tengo una gran idea. Pondré la cinta sobre un lienzo negro. Dejaré la parte superior vacía. Ahora necesito pintura de oro. Tengo un gusto caro. Pintaré los espacios entre las cintas, pero no todos. Pintaré en forma ovalada. Luego quitaré la cinta con cuidado. No quiero estropearlo. ¡Wow! Tiene una pinta estupenda. Ahora cambiaré a pintura verde. Quiero pintar hojas. Esta será la parte superior de mi piña. Echa un vistazo a esto. ¡Ya puedes aplaudir! Es una obra maestra. ¡Bien hecho, Betty! Dime algo que no sepa. Supongo que tengo talento. Le toca a la maestra. La ganadora es... ¡Las dos! ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Ganamos! Me pregunto qué tendremos que hacer esta vez. Lo siento. Este bigote requiere mucho trabajo. Aquí está el próximo desafío. Yo puedo hacer esto. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los marcadores? Creo que usaremos botones y cuerdas en su lugar. Esto podría ser difícil. Ah, yo no hago trabajo manual. Esto no está pasando. Mayordomo, ven aquí. ¿Me llamó, señorita? Tengo el maletín. Eh, aquí, pokebolas recién recogidas. ¡Guau! ¡Guau! ¿Son doradas? ¡Te has superado a ti mismo! Quiero verlas más de cerca. ¡Guau! ¡Es hermosa! Puedes irte ahora. Veamos qué hay dentro. ¿El simbolo, mirrorless? ¿Es que no créan a ti mismo? Anything americano ya está mal? ¡Puedes irte a verlo! Esperaba más. Es tan decepcionante. ¿Qué puedes hacer? Solo esperaba algo más extravagante. Mayordomo, ¿qué es esto? Mayordomo, ven aquí ahora mismo. Me llamó, señorita. Mira esto. Ah, ya veo el problema. Un momento, señorita. Esto es muy vergonzoso. Espero que este le guste más. ¿Qué se supone que haga con eso? Creo que el término es lucirlo. No, tiene que ser más grande. Enseguida vuelvo. Es difícil conseguir el personal en estos días. Ni que lo digas. ¡Tarán! ¡Pikachu! ¿Qué te pareció eso? ¡Me encantó! ¡Hazlo otra vez! Eso estuvo bastante bien. Estoy tan feliz. Te queda bien este color. Gracias, señorita. Como sea, puedo superar eso. Espera. Creo que ya sé qué hacer. No necesito esto. Tengo mis calcetines. Siempre tengo un repuesto. Es el color perfecto. Hagámoslo. Comenzaré haciendo algunas modificaciones. Cortaré el calcetín en dos. Lo haré justo por el medio. Cortaré una mitad en trozos pequeños. Justo así. Voy a empezar a colocar las piezas. Quiero que se parezca a Pikachu. Nada mal. Ahora tengo que coserlo todo. Me aseguraré de que el hilo esté bien apretado. Voy a agregar los brazos y las piernas. Está empezando a tomar forma, pero necesito rellenarlo. Así está mejor. Sin embargo, todavía necesita algo de trabajo. Usaré fieltro negro para los ojos. Solo corté dos círculos. Los pegaré en su lugar. Y luego pondré dos botones blancos encima. Pikachu tiene las mejillas rojas. Así que usaré botones rojos para ellas. A continuación, necesito un marcador. No te muevas. Quiero dibujar una nariz. Y tu boca, por supuesto. También puedo usar el marcador para colorear las orejas. Solo haré las puntas. Creo que está listo. Mi propio peluche Pikachu. Se ve genial. Es tan suave. ¿Qué opinas? Nunca sabrías que era un calcetín. ¿De ahí viene ese olor? Oh, no puede ser. Sí, es bastante malo. ¿Qué? Los lavé la semana pasada. Es mi propio aroma único. Ah, chis. Todavía puedo olerlo. Mira lo que has hecho. Ups, lo siento. Me está quemando las fosas nasales. ¿Seguimos con el desafío? Espera, ¿qué es eso? Huele delicioso. Ah, queso. Mi favorito. Me encanta. Por fin alguien con buen gusto. Hazel gana de nuevo. Gran trabajo. ¡Uhú! Lo logramos, Pikachu. No entiendo este desafío. ¡Ja, ja! Mejor suerte la próxima vez. Nunca me desharé de ese olor. ¿Podemos darnos prisa? Tengo una cita de manicura. Ok, vamos. Aquí está el siguiente. Es un tigre. Ok, tengo esto. ¿Eso es todo lo que tenemos? ¿En serio? No, no usaré eso. ¡Mayordomo! ¿Qué pasa ahora? Quiero un tigre. ¿Un tigre? Pero, ve y... ¡Sé rápido! Por supuesto, señorita. Buena suerte. Yo también necesito algunas cosas. Odio sacar la basura. Tomaré eso. ¿Pero qué? Esto es justo lo que necesito. Veamos. Esto es tan trágico. Oye, es bueno reciclar. Necesito este tubo de papel higiénico. Lo aplanaré. Luego voy a empezar a dibujar en él. Quiero hacer un tigre. Tengo que concentrarme. Necesito que esto sea perfecto. Bien, ahora es el momento de cortarlo. Después hay que añadirle colores. Empezaré con el marcador naranja. Quiero cubrirlo por completo. Ahora puedo agregar las rayas. Este va a ser un tigre amistoso. Voy a hacer tres rayas en la espalda. Luego agregaré algunas en las patas. Por ahora voy bien. El cuerpo está terminado. A continuación necesito dibujar la cara. Lo haré por dentro y luego la doblaré. ¡Me encanta! Mira esto, Lexi. Es genial, ¿no? ¿Llamas a eso un tigre? Solo espera. Prefiero uno real. ¿Qué está tomando tanto tiempo? Lo siento, señorita. El tigre se soltó. Traté de detenerlo. Pero bueno, no quiero hablar de eso. ¿No puedes hacer nada bien? ¿Estás bien? Dame eso. Sal de aquí. Lo siento, señorita. ¿Puedo comprar tu tigre? Por favor. ¿Quieres esto? Sí, dámelo. No, es mío. Esto vale más que el dinero. Oh. Supongo que tendré que dibujar algo. ¿Qué tan difícil puede ser? Es solo un gatito enojado. Listo. Esto debería servir. Aquí tienes. Espero que te guste. Estoy tratando de no mirar el de Lexi. Hazel gana. No, otra vez. Estoy lista para la próxima ronda. Espero que le gusten los arcoiris. Me hacen muy feliz. Sí, son lindos, supongo. Sí, supongo que lo son. Oh, mira esto. Tengo lápiz labial. Esto es genial. Guau, me encanta esta sombra. Me vendría bien un retoque. ¿Qué opinas? Prefiero no decirlo. Por favor, no vuelvas a hacer eso. Como sea, tengo una gran idea. Me quitaré la sombra de ojos. Necesitaré dos pinceles y mi maquillaje. Sumergiré los pinceles en el maquillaje. Ahora lo aplicaré al mismo tiempo. Da un gran efecto. Añadiré un poco de color a mis labios. Esto es mejor que el viejo y aburrido lápiz labial. No puedo olvidarme de la máscara de pestañas. Debo tener unas pestañas preciosas. Esto les dará un poco de brillo. Me encanta. Lo sé, me veo increíble, pero no he terminado. Tengo este lienzo. Presionaré mi cara contra él. ¡Tarán! Ahora que es una obra de arte, debería estar en una galería. Guau. Espera. Hay algo atorado en mis dientes. Debe ser del almuerzo. Dame un segundo. No puedo sacarlo. Oh, ya sé. Debería usar hilo dental más a menudo. Por suerte, tengo mis agujetas. Sal de ahí. ¿No? ¿Qué estás haciendo? Espera. ¿Eso es sangre? Ah, es el lápiz labial. Tal vez pueda usar esto. Solo necesito algunos colores más. Te va a gustar esto. Aplicaré el maquillaje a la agujeta. Haré lo mismo en el otro lado. Ahora tengo una agujeta multicolor. Se ve increíble. Ahora necesito crear arte. ¿Dónde está mi cuaderno? Ah, aquí está. Lo abriré. Y le pondré la agujeta. La acomodaré en un patrón de ondas. Luego cerraré el cuaderno. Le pondré la mano encima. Luego sacaré la agujeta. Es fácil. Cuando abro el cuaderno, tengo una obra de arte. Podría mirar esto todo el día. ¿Oh? Terminé. Es lindo, ¿no? Espera. ¿Mis dientes están limpios? Esto es tan molesto. No me prestes atención. Ah, ya me siento bien. Eso podría haber sido vergonzoso. Vamos, elígeme. Ambos se ven bien. Estoy impresionado. Las dos ganan. Se lo merecen. Sí, lo sabía. Aunque no estoy segura acerca del cuadro de Hazel. Solo ignórala. Vamos a crear algo fabuloso. Saluden a su glamorosa modelo. Ok. Esto no parece demasiado difícil. Tomaré mi lienzo. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Ok, aquí voy. ¿Qué tan difícil puede ser? Empezaré con el pelo. Me pregunto cómo le va a Hazel. Echaré un vistazo sigiloso. ¡Oye, basta! Ah, cálmate, Da Vinci. Como sea, lo resolveré. Creo que he terminado. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Lo hice un poco apurada. ¿En serio? Es una obra maestra. ¡Oh, caray! Mi pintura está viva. ¿Qué está pasando? Mmm, delicioso. ¿Dónde estamos? Todavía estás aquí. Sí, y no voy a ninguna parte. ¿Y ahora qué? Supongo que tenemos que dibujar eso. Tengo que hacer una llamada. ¿Hola? Necesito tu ayuda. ¡Wow! Eso fue rápido. ¡Nos vemos! Vamos a abrir esto. Me encantan las sorpresas. ¡Wow! Un nuevo teléfono. Tengo un plan. Agreguemos algo de iluminación ambiental. Tengo una foto de un gato. Ahora puedo trazar encima de ella. Solo tengo que seguir el contorno. Va a verse tan lindo. Ya casi termino. Ahí está. Eso debería bastar. Vamos a encender las luces de nuevo. Mira esto. Bastante bien, ¿no? Cualquiera puede hacer eso. Mira esto. Está sonando. En cualquier momento. Bueno, esto es incómodo. Ah, deben estar afuera. Tendré que pensar en algo más. Ah, ya sé. Mira lo que tengo. Ah, es adorable. ¿Quién es el gatito más lindo? ¡Ah, es salvaje! Está afuera de control. Es demasiado fuerte. Sálvame. ¿Estás bien? Todo está bien. Ay, ¿estás seguro? Este gato es salvaje. Mami. Eso fue una locura. Pero dibujé un gato. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué es esto? Esto no es un gato. Pero puedo hacer que esto funcione. Solo necesito hacer algunos ajustes. Tengo que unirlo todo. Está comenzando a tomar forma. Agregaré algunos detalles. Le haré algunas rayas. Va a lucir genial. Mira esto. Es bueno, ¿no es así? Estoy orgulloso de esto. Está bien, supongo. Ah, ¿qué es eso? Esto es tenso. ¡Soy la ganadora! ¡Qué gusto! Realmente necesito una manicura. Pero este esmalte de uñas tendrá que servir. Se ve muy bien. ¿Ah? Yo solo me muerdo las uñas. Es más barato que una manicura y es un aperitivo estupendo. ¡Jasmine, mira! ¡Oh, qué bonito! Pero no tenemos material de arte. ¿Qué vamos a hacer? Tengo una gran idea. Va a quedar muy bien. ¿Qué estás haciendo? Oh, en realidad se ve genial. Usaré el bolígrafo para dibujar un vestido. Pero va a necesitar algo de color. Ahí es donde entra mi esmalte de uñas. ¿Soy lista, no? ¿Estás loca? ¿Qué? Es solo esmalte de uñas. Relájate, mira esto. Lo pondré sobre el papel. Es igual que usar pintura. Empezaré por la parte de arriba. Me aseguraré de mantenerme dentro de las líneas. Luego rellenaré secciones alternas. Pintaré algunas y dejaré las otras en blanco, así. Se ve muy bien. Me encantaría un vestido como este. Me quedaría increíble. Es tan único. Me alegro de tener una mano firme. No me gustaría arruinarlo ahora, pero aún no he terminado. Voy a necesitar purpurina para la siguiente parte. La verteré sobre el vestido. Añadirá un poco de brillo. Y eso es lo que todos queremos en la vida, ¿verdad? Me aseguraré de cubrir el esmalte de uñas. Soplaré el exceso de brillo. Y he creado un hermoso vestido. Echa un vistazo. Estoy muy orgullosa de esto. Sí, fue una gran idea. ¿Qué voy a hacer yo? Esto es difícil. Espera. Quizás sea hora de ir a pescar. Oh, esto parece un buen lugar. Creo que picó algo. ¿Qué? Eso no es lo que busco. Nada libre, pececito. Intentémoslo de nuevo. Oh, es uno grande. Oh, vamos. ¿Un calcetín viejo? Oh, apesta. La tercera es la vencida. ¿Qué es esto? ¿Un rollo de cinta adhesiva? Por eso odio pescar. Espera un segundo. Tal vez pueda usar esto. Merece la pena intentarlo. Sí, ya sé qué hacer. Necesitaré una pequeña tira de cinta adhesiva. Parece del tamaño correcto. Hice un boceto rápido de un conjunto. Y pegaré la cinta a la falda. Ahora colorearé la parte superior. Empezaré con este tono rosa intenso. Quiero crear un efecto de textura. Así que utilizaré diferentes colores para crear sombras. Espero que salga bien. Oye, eso no está tan mal. Quizá podría dedicarme a esto profesionalmente. Jasmine, tienes que ver esto. ¡Guau, es asombroso! Tenemos mucho talento. Presten atención, clase. ¡Tadá! Ok, puedo hacerlo. ¿Dónde está mi regla? ¡Ah, ahí está! Y se ha convertido en un montón de reglas. ¡Es tan típico! Bueno, es mejor que nada. Aquí vamos. ¡Oh! ¿Me estás tomando el pelo? Probemos otra cosa. Puedo usar mi zapato. Esto debería funcionar. Dibujaré alrededor de la suela. ¡Guau, eso es terrible! Debe haber algo que pueda usar. Al menos esto tiene un borde recto. ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! Estoy tratando de concentrarme. ¿Por qué me molesto? Tengo que arreglarlo. Ahem. Meg, no es la mejor idea. ¡Oh! Mira. Puedo usar estos bloques. Espera ahí. Alinearé las piezas. Entonces podré unirlas. Esto es divertido. Luego le haré unas marcas. Usaré esta regla como guía. Ahora tengo que enumerarlo. Meg se sorprenderá mucho. Ya está. Con eso debería bastar. Será mejor que se le enseñe. Tengo algo para ti. Aquí tienes. ¿Ah? ¿Qué es esto? Oh, ya entiendo. Esto es perfecto. Sabía que funcionaría. Espera a que se lo cuente a los demás maestros. Nunca lo creerán. Ahora presta atención al uso de los colores. ¿Ah? ¿Está durmiendo? ¿En una clase de arte? No en mi horario. ¡Estoy despierta! Se supone que debes crear arte. Oh, no tengo lápices. Supongo que la clase de arte se acabó. Ah, ya sé. Puedes usar los míos. Ahora ponte a dibujar. Espero una obra maestra. ¿Y bien? Estoy esperando. No me esperaba eso, pero tengo una idea. Ups. Los lápices se cayeron del escritorio. ¿Cómo pasó eso? Ahora puedo volver a dormir. Oh, no puedo creerlo. Se acabó. Levántate, Meg. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? Te estás metiendo con la maestra equivocada. Lo siento, era una broma. Ya me arrepiento de esto. Esto debería servir. Quieta ahí. Necesitaré unos popotes. Los cortaré por la mitad. Los alinearé en la mesa. Después los pegaré con cinta. A continuación deslizaré los lápices a través de ellos. Ahora no irán a ninguna parte. Estoy bastante feliz con esto. Oh, me olvidé de Meg. Ya puedes bajar. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Cómo hiciste eso? Tengo algo que mostrarte. No puede ser. ¿Qué dices? Es genial, ¿verdad? ¡Wow! Un extraterrestre. Oye, ¿dónde están los fideos? ¡Shh! Estás arruinando el ambiente. ¿El qué? Necesito silencio. El ramen es mi nuevo medio. Creo que he terminado. No lo puedo creer. Bastante bien, ¿no? ¡Bravo! ¡Es maravilloso! Voy a dibujar una imagen bonita. Tengo el modelo perfecto. No te muevas, pato. No hay nada mejor que esto. Una taza de café y un buen libro. Oh, esto es interesante. No puedo dejarlo. ¿Qué fue eso? Algo golpeó mi cabeza. Debo estar imaginando cosas. Oh, bueno. ¿Ah? Hola, papá. Oh, mira esa carita inocente. Esto es tan extraño. Ok, definitivamente lo sentí. Eso es todo. No puedo soportarlo más. Esto puede ir a la basura. No lo pienses ni por un segundo. ¡Alto! No lo hagas. Me quedaré con eso. Lo siento, papá. Déjame ver eso. ¿Qué es esto? Estoy tratando de dibujar un pato. Pero es más difícil de lo que pensaba. Ah, déjame echar un vistazo. Ah, ya entiendo. Puedes hacerlo, cariño. Nunca seré una artista. Espera, tal vez pueda ayudar. Tengo un truco genial. Mira esto. Cuac, cuac. ¿Papá se ha vuelto loco? No, déjame mostrarte. Voy a dibujar alrededor de mi mano exactamente así. Ahora añadiré algunos detalles. Empezaré con el pico. Ahora añadiré el color. Por favor, usaré rojo para el pico. Luego amarillo para las plumas. Se ve bien. Estoy bastante contento con eso. ¿Qué piensas? ¡Wow! ¡Me encanta! Quiero intentarlo. Tú puedes, hija. ¡Deseame suerte! ¡Se ve bien! ¡Lo hiciste! ¡Wow! ¡Somos artistas, papá! Ah, hoy es el día. He estado esperando esto. Me encanta pintar. Esto será una obra maestra. Un día entero de pesca. ¡Wow! Es el día perfecto para ello. Solo seré yo, mi caña y los peces. Estoy tan emocionado. Esto es malo. Se supone que debe ser un pez. Es un desastre. Puede ir a la basura. Tendré que empezar de nuevo. Va a ser genial. Espera. Demasiado café. Necesito ir al baño. Esto es una emergencia. ¿Estás bien? No. Tengo que irme. Papá es tan tonto. Esto va a estar cerca. Mejor regreso a mi pintura. Puedo hacerlo. ¿Quién estoy engañando? Me siento mucho mejor. Papá, ayúdame. Tú puedes hacerlo, cariño. Oh, llego tarde. Tengo que atrapar peces. Mira eso. El tubo del papel higiénico. Puedo usar eso. Me lo quedaré. Adiós, cariño. ¡Feliz pesca, papá! Déjame pensar. Sí, esto es perfecto. Es justo lo que necesito. Empezaré apretando el tubo. Quiero hacer un pliegue en un lado. Ahora necesito mi pincel. Pintaré el borde del tubo. Eso debería funcionar. Lo presionaré en el papel. Ahora puedo rellenarlo. Agregaré más. Usaré diferentes colores. Luego agregaré colas. A continuación pintaré encima con un marcador negro. Añadiré los pequeños detalles. ¡Wow! Esto se ve increíble. Estoy pintando peces. Agregaré burbujas. Creo que terminé. Se ven geniales. Esto debería estar en una galería. Es mejor de lo que imaginé. Nada en pececitos. ¿Qué fue eso? ¡Wow! Es una tormenta eléctrica. Me alegra estar adentro. Voy a poder pintar más. Mi viaje de pesca está arruinado. Estoy empapado. Nunca atraparé ningún pez. Esto es lo peor. Mira lo que tengo. ¿Esos son peces? ¿Quieres ayudarme? Mira, soy un pez. Esto es mejor que cualquier viaje. ¿Quién es el pájaro más bonito? ¿Tú? Lo sé. Vamos a sacarte de ahí. Sé libre, pajarito. ¿No es maravilloso? ¡Wow! No sabía que esto fuera una clase de vida salvaje. Me siento inspirada. Espero hacerle justicia. ¿Qué? ¡Vamos! Todo el mundo es crítico. ¡Qué gracioso! Espera. ¿Me estás tomando el pelo? ¡Oh! Ese estúpido pájaro. Al pájaro no le gusta la alta costura. ¡Quítamelo! ¡Ey! ¡Es hora de un reto artístico! ¿Dónde está? ¿Deberíamos... ¿Deberíamos irnos? Supongo que sí. Espera. ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estaba recuperando mi sueño reparador. No es que lo necesite. Estamos esperando. ¿Eh? Oh, el desafío. Ah, aquí tienen. Mmm... Esto podría ser difícil. ¿Qué voy a hacer? ¡Ajá! Lo tengo. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Tengo que investigar. Vuelvo enseguida. ¡Hasta la vista! Parece un buen sitio para empezar. ¿No? Nada hasta ahora. Espera. Eso es lo que estoy buscando. Es una gran tela de araña. Y es perfecta. Será mejor que me ponga a trabajar. No puedo estar de pie todo el día. Necesitaré pegamento. Lo pulverizaré en la red. Pero necesito una cosa más. Pulverizaré el pegamento sobre cartulina negra. Tiene que ser muy pegajoso. Eso debería bastar. Espero que esto funcione. Colocaré la tarjeta en la red. Luego le pondré un marco. Ahora voy a tirar. ¡Guau! Es asombroso. A la maestra le va a encantar. ¿Por qué es tan difícil? ¡He vuelto! ¿Qué te parece? Es una red real. Me aseguré de que no hubiera arañas. ¿Cómo lo hizo? Oh, ahora es uno. Necesito hacer una llamada. ¿Hola? Es una emergencia. Señora, esto es para ti. El cocinero lo hizo especialmente. ¿Es una broma? Tengo que explicarlo todo. ¡Cómetelo! Yo lo sabía. ¿Por qué no lo dijiste? Comenzaré con el plátano. Está delicioso. Tan fresco. Eso estuvo bien. Necesito un nuevo trabajo. Puedo usar este plato. Comenzaré a marcarlo con el dorso de mi tenedor. Haré una forma en el plato. Con eso basta. Ahora necesitaré pintura negra. La esparciré por el plato. Está repelando las marcas. Parece una tela de araña. ¡Tadá! Lo sé. Es genial. Estamos a punto de descubrir quién es la mejor. Esto es duro. Pero... ¡Adi gana! ¡Uhú! Este es mi baile de felicidad. Estoy inspirada. Aquí está la siguiente tarea. Preparen un helado delicioso. ¿Qué esperan? Este libro es muy interesante. ¿Has oído? Comiencen. ¡Ah! Acabemos con esto de una vez. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Te importa? ¡Uy! Lo siento. Tiraron la basura. ¿Qué? ¡No puede ser! No soy tu mayordomo. Espera. Esto me da una idea. Cortaré un trozo de cartón en forma de helado. Pero aún tengo que añadir detalles. Comenzaré con el cono de waffle. Esto debería ser bastante fácil. Entonces le pegaré los algodones. Los pondré en capas. Pero parece un poco vainilla. Le daré color. Echaré un chorro de pintura aguada en las almohadillas. Usaré colores diferentes. Y tienes que tener chispas. Lo he hecho con trozos de papel. Y con eso debería bastar. Parece lo bastante bueno para comérselo sabroso. Tiene buena pinta, ¿ah? Vale. Eso es bastante impresionante. Pero puedo vencerlo. Me encantaría un helado ahora mismo. Es la hora del espectáculo. ¡Mayordomo! Eso no había ocurrido nunca. ¡Ey! ¡Ven aquí! Llamo, señora. Te has tomado tu tiempo. Recuerda que eres reemplazable. Por supuesto, señora. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un waffle? Puedo trabajar con eso. Solo necesito hacer algunas modificaciones. Haré algunos cortes en la parte inferior. Quiero crear un punto. Entonces haré un corte en el medio. Un pequeño triángulo de waffles. Lo pondré en una bandeja. Y añadiré plátanos. Este será a mi helado. Apilaré las rebanadas. Luego añado fresas. Y con chispas, por supuesto. Son tan coloridas. Pero no he terminado. Una taza de jugosas fresas y deliciosos arándanos. Y por último, sirope de fresa. A la maestra le va a encantar. Espera que huela a esto. No podrá resistirse. En cualquier momento. Oh, algo huele bien. Realmente bien. Oh, el desafío. Solo hay un ganador. Nana. Me sigue gustando mi helado. Inmortalízame. Quiero que muchas generaciones vean mi belleza. Claro, señorita. El verde es mi color favorito. Hagamos esto. Quédate ahí. Por supuesto. La primera pincelada es la más difícil. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Vete! Shh. Finge que no estoy aquí. Te tengo. Espera. ¿Eso es todo? ¿Has oído hablar del minimalismo? ¿De qué están hablando? Déjame verlo. ¿Se supone que soy yo? ¿Qué? ¿Es una broma? Este tipo ha estado en nuestra lista de buscados por un tiempo. Puedo explicarlo. Es mi hermano. Hay más. Esto es un bigote falso. Estoy en shock. ¿Quieres ver la peor parte? Espera. Hazel. No actúes como si estuviera sorprendida. Chicas, paren. Solo hay una cosa para hacer. Están detenidas. No, soy demasiado rica para la cárcel. Oh, no irás a prisión. Tengo planeado algo mejor. Sabes, en realidad me gusta esa pintura. Tomaré esto. Como prueba. Siéntense ahí. Quitemos esas esposas. Las desafío. ¿Con qué así será, verdad? ¡Ugh! ¿Qué está haciendo? ¿Se ve bien así? Como sea, este es su primer desafío. ¡Ah, un lindo conejito! Oh, útiles de arte. Empecemos. Tengo una gran idea. Solo necesito descubrir cómo funciona este marcador. Es un poco complicado. ¡Ah! Espera, así está mejor. A continuación necesito un vaso. Le dibujaré una cara. Voy a empezar con los ojos. Ojalá mis pestaños se vieran así de bien. Ahora dibujaré una nariz. ¡Oh, se ve lindo! A continuación haré una sonrisa feliz. Ahora las mejillas son rosadas. Esto se ve bien, pero aún no he terminado. Este pequeño va a necesitar bigotes. Todavía falta algo. Todos los conejitos necesitan orejas. Necesitaré mis tijeras. Haré cortes en los costados del vaso. Y luego los enrollaré. A continuación aplicaré pegamento a la tapa de una botella de refresco. Y le pondré otra tapa. Ahora puedo envolver una liga alrededor de ellas. Está un poco flojo, así que usaré cinta adhesiva para mantener todo en su lugar. Esto es justo lo que necesito. Colocaré la liga elástica sobre los cortes. Y las tapas van debajo del vaso. Todo lo que queda por hacer es girar la liga elástica. Y cuando lo suelta, este conejito salta. ¡Woohoo! ¡Míralo ir! ¿Cómo voy a vencer eso? Tengo una idea. Necesito llamar a papá. ¿Hola? ¿Papá? Necesito tu ayuda. Había un policía y un conejito. Estoy totalmente estresada, papi. Haz algo ahora mismo. Ok, gracias, papi. Adiós. ¡Wow! Eso fue rápido. Es tan emocionante. Me pregunto qué es. Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Wow! Es un robot. Esto es genial. Sabía que papá no me decepcionaría. No puedo esperar para probarlo. Hazel, mira esto. Va a hacer mi vida mucho más fácil. Ok, robot. Haz lo tuyo. Eso es. Es importante estirar. Quiero que dibujes un conejo. ¡Wow! Lo está haciendo. Esto es lo mejor. Puedo simplemente sentarme y lucir bien. El robot lo hace todo. Espera. Eso no está bien. Es un caracol. Estúpido robot. Quiero un conejo. ¿Entendiste? ¿Me estás escuchando? ¡Un conejo! ¡Vamos! Es por eso que tengo a los sirvientes haciendo todo. Ok, si dibujas un conejo, te daré un dulce. Parece un buen trato, ¿verdad? Entonces adelante. Es tuyo. Solo dibuja un conejo. Sabía que serías goloso. Solo necesitaba un poco de persuasión. Pero sabía que al final lo lograríamos. ¿Ya terminaste? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué se supone que es esto? Esto empieza a ser molesto. ¿Qué estoy haciendo mal? Podrías dibujarlo tú misma. Se acabó el tiempo. Y la ganadora es... ¡Hazel! Sí, esa fue una decisión fácil. Sí, lo sabía. Esto es culpa del robot. Espera, mira. Está dibujando algo. Oh, señor oficial de policía. Aquí está mi conejo. Es lindo, ¿no? No, se acabó. Yo gané. ¿Qué quieres que haga? Es muy tarde. Sí. Na, na. Soy la mejor. Se lo diré a papá. Adelante. Sigo siendo la ganadora. Mejor me preparo para la clase. ¡Guau! Esto es genial. ¿Qué peinado elegimos? Nah, el verde no. ¡Ya sé! Que sea el número tres. ¿Qué se supone que es eso? ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡Quiero verlo! ¡Guau! ¿Qué ocurrió? ¡Por fin están aquí! ¡Bienvenidas al desafío de arte! Mejor empecemos. Primero tenemos... Redoble de tambores. ¡Un arcoiris! ¡Guau! ¡Amo los arcoiris! Comencemos. Sacaré algo de mi bolso. ¡Uh! Yo veré el mío. ¿Qué tengo aquí? ¿Ese es tu bolso? ¡Ajá! Usaré esto para el dibujo. ¡Oh! Ya olvidé que tenía esto. ¡Mmm! Y aún huele bien. ¿Es una broma? ¡Ugh! Voy a vomitar. ¡Ja! ¡Es una broma! Tomaré el marcador. Con incrustación, este diamante. ¡Ugh! ¿De dónde salió esto? ¡Mmm! Tengo una idea. ¡Oye, Kendall! ¡Aléjalo! ¡Ugh! ¡Qué asqueroso! Ok, doblo el papel. Y arriba una lata de lápices. Con ella dibujo un círculo. Luego dibujo una cara en él. Empiezo con los ojos. Parto la sonrisa sobre el pliegue. ¡Qué bonita es! Ahora abro el papel. Uso mi dinero como regla. Uno la cara. Y añado un poco de color. Quiero que sea lo más brillante posible. Y hago un arcoíris en su boca. Vuelvo a doblar el papel. ¡Se ve genial! ¡Mira esto! Es bueno, ¿no? ¡Guau! ¡Se me cae la mandíbula! Y Britney aún no ha comenzado. Tiene que haber algo que pueda usar. ¡Oh! Encontré mis tizas viejas. Puedo usar esto. Necesito mi martillo. Hago una plantilla de mariposa. La pongo sobre cartulina negra. Ahora agrego las tizas. Y luego, hora de golpear. ¡Oh, sí! ¡Se siente bien! Me quita la tensión. Puedo sacar la plantilla. Y me quedo con la hermosa mariposa. ¡Qué gran trabajo, chicas! Lo sé. Es una decisión difícil, pero Britney gana. ¿En serio? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es tan injusto! No te enojes. Me gusta tu dibujo. ¡Hey! El amor está en el aire. Su próximo desafío es un corazón. Y para inspirarlas, tengo un invitado especial. ¡Miren allá! ¡Hola, señoritas! Llamo a esto mi mirada ardiente. ¡Qué bueno que traje mi máquina de viento! ¡Es tan lindo! ¡Oye! ¡Lo vi primero! ¡No! Debo ganar esta ronda. Haré algo especial. Dame los corazones. ¡Quiero más! Voy tan rápido como puedo. No soy bueno bajo presión. Aquí tiene. Lo que deseaba. ¡Brian es tan guapo! ¡Seríamos felices juntos! Bien, hagámoslo. Hago un mensaje romántico. Que diga bien cómo me siento. Marco su contorno con una pluma de oro. Añado estrellas. Hice mensajes en los otros corazones. Creo que elegiré este. Doblo sus lados. Y lo presiono abajo para hacer un pliegue. Ahora doblo por arriba. Hice un pequeño sobre. Uso pegatina para sellarlo. Lo pondré con el resto. Una colección de cartas de amor. Y un lindo llavero. ¡Guau! Es bastante bueno. Podría ser peor de lo que pensé. Me cuesta pensar en algo. Ok, aquí voy. Dibujo con corazón. Pero no será convencional. Es diferente, pero luce bien. Hola. Me encanta el look de vagabundo. Y este dibujo. ¡Se magnifique! Una rosa para una rosa. ¡Guau! ¡Qué caballero! ¿Y qué es esto? ¿Es para mí? Hermosa y talentosa. ¡Qué combo! Tengo algo para ti. ¡Oh! Tranquilo, corazón. Sí, muchas reaccionan así. ¡Ahem! ¿Hay algo para mí? ¡Silencio! Este es mi momento. Esto da una mano. Solo una broma. El próximo desafío es... ¡Un pincel! ¿Dónde está Britney? Ni idea. Como sea, empecemos sin ella. Adelante. Esto será fácil. Hola, quiero hacer un pedido. ¡Qué gran servicio! Amo a ir de compras. Es el mejor pasatiempo. Ok, fuera de la caja. ¿Cómo siquiera entró esto ahí? Es pesado. Pero es perfecto. Ya no necesito esta caja. Lo siento, ya que tarde. Ay, Dios, ¿eso es papel higiénico? ¿De qué hablas? Oh, cierto. Ups. Bueno, qué vergonzoso. Así que, ¿qué me perdí? Alto. Debo hacer algo. Por favor, para. Oh, sí, se siente bien. Oh, puedo usar esto. No hace falta un pincel. Lo rompo por la mitad. Y lo enrollo en papel higiénico. Que quede bonito y apretado. Ahora lo envuelvo en plástico verde. Justo así. Hecho eso, toma una calcomanía. Lo mantendrá en su lugar. Se ve bien. Va en este tubo transparente. Ya está. Sumerjo el primer hisopo en pintura rosa. Coincide con el color del plástico. Y hago pinceladas sobre el papel. Cuando acabe con el color, solo cambio de hisopo. Hora del azul. Dejo que el hisopo absorba la pintura. Y de vuelta con mi arte. ¿Por qué? Con que así será, ¿no? No has visto nada. Tengo grandes planes. Voy a crear una obra maestra. ¿Terminé? Ah, ¿qué? ¿Por qué harías algo así? Tú pierdes. Vamos, solo se resbaló. Lo siento, debo mantener mis niveles de potasio. El próximo desafío. Tanto trabajo me da hambre. Tráiganme comida. Así está mejor. Se ve tan delicioso. ¿Qué pruebo primero? Guau, eso se ve bien. Lo quiero. Aleja tus manos. No toques mi comida. Vamos, no te lo comerás todo. Está bien, toma un huevo. Atrápalo. Guau, cuidado, no lo dejes caer. Estuvo cerca. Gracias. Rompo el huevo en un tazón y mantengo la yema separada. Irá en otro tazón. Uso mis dedos para romperla. Se siente viscoso. Ahora agrego un poco de aceite. Solo un poco más. Ahora revuelvo. Lleno una jeringa con la mezcla. Hace que sea más fácil trabajar. Y no hace desorden. Agrego la mezcla a la pintura en polvo. No mucho, solo unas gotas. Puso un pincel para mezclar el huevo con la pintura. Luce bien. Ahora aplasto un poco la cáscara del huevo. La parto en trozos pequeños. Y conservo este trozo de cáscara que pintaré de azul. Amo ese color. Hice un jarrón y le pego la cáscara. Luego agrego flores. Ya no puedo comer más. Espera, creo que comí demasiado. Guau. Ups, lo siento. Mejor afuera que adentro. No quiero desperdiciar comida. Tal vez pueda crear algo con esto. Pinté una cartulina de azul. Y uso el brócoli como un pincel. Aplico pintura al papel. Usando diferentes colores. Da un gran efecto de hojas. Mira esto. Oh, bonito. Me encanta. Muy creativo. Como decido. Es difícil, pero Kendall gana. Sí, soy la mejor. Oye, cálmate, Picasso. ¡Miren eso! Aquí está el próximo desafío. ¡Qué emocionante! ¿Es broma? No sé qué hay que hacer con eso. Oh, hay un hilo suelto en mi ropa. Y hay otro. Es todo lo que necesito. Tal vez podría ser útil. Oh, maquillaje. Tal vez no se dé cuenta. Es mi oportunidad. Actúa normal. Nada que ver. ¡El crimen perfecto! Cubro el hilo con labial. Lo pondré en mi cuaderno. Haré patrón este onda. Luego cierro el cuaderno. Tiro del hilo. Y hará una pintura abstracta. ¡Se ve genial! ¡Guau, eso es impresionante! Espera, ¿Britney? ¿Sí? Oh, ¿cómo llegó eso ahí? Oh, quédatelo. Usaré este pincel. Pinto el lienzo de negro. Y paro a la mitad. Aplico una línea de pegamento. Aplico pegamento en las partes blanco y negro. Justo así. Antes de que se seque, le echo purpurina. Debo ser rápida. ¡Oh, es un trabajo duro! ¿Ah? ¿Es oro? Se vería genial en mi obra. Hasta mi caspa es rica. Pero quisiera un mejor champú. Coloco una plantilla de corazón y tomo una lata de pintura en aerosol. Rocio la plantilla con ella. ¡Es tan vibrante! Y quito con cuidado la plantilla. ¡Guau! Yo lo colgaría en mi pared. Es bueno, ¿no? Oh, sí. Espera a que lo veas. ¡Guau! ¡Mis ojos! ¡No puedo ver! ¡Bájala! Así está mejor. ¡Guau! ¡Maravilloso! Es especial. Avísame la próxima vez. ¡Guau! ¡Mira cuántas cosas! ¡Es el final del desafío! ¡Anunciemos a la ganadora! ¡A mí! ¡A mí! ¡Elígeme! ¡Estoy nerviosa! ¿Quién será? ¡Es Kendall! ¡No puedo creerlo! ¡Dilo mejor! ¡Bien hecho! Espera. Compartamos dos premios. ¿En serio? ¿De verdad? ¡Yujú! Ah, no me gustan mucho los abrazos. ¡Es tan hermoso! ¡El arte es el verdadero ganador! Muy bien. Veamos. Voy al piso tres. Aquí vamos. Vaya, este ascensor se está tomando su tiempo. ¡Guácala! Ese chico está completamente sucio y pobre. ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Sosten la puerta! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esa no es la actitud que me gusta ver! ¡Oh, muchas gracias! ¡Realmente me salvaste! ¡Ay! ¡Me pisó el pie! ¿Por qué tienes que ser tan grosera? Bueno, ¿por qué tienes que ser tan pobre? Muy bien. Parece que voy a tener que resolver este problema. ¡Wow! ¡Qué demonios! ¿No estábamos en el ascensor? ¡Bienvenidos a mi desafío de arte! ¡Oh, señor Purkins! ¡Eres absolutamente exquisito! ¡Oh, se ve tan bonita acariciando a ese gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Azul! ¡Oh, shoo! ¡Oh, están aquí! ¡Lo siento mucho! ¡No los vi! Ahora podemos empezar. Hablando de gatitos, este es su primer desafío de dibujo. ¡Oh! Definitivamente puedo hacer eso. ¡Yo también! ¡Espera un segundo! ¿Por qué este cable es tan corto? ¡Vamos, cable tonto! ¡Te estás metiendo con mi arte! Bueno, esa no es razón para que yo me demore. Es hora de ponerme a trabajar. Comenzaré a dibujar con mi masa para hotkeys. ¿Quién hubiera dicho que la masa para hotkeys podría ser un utensilio de arte tan bueno? Ahora cambiaré al color negro. ¡Así es! La masa también puede ser de diferentes colores. Próximo color, verde. No se puede hacer una gel o un kitty sin color rosa. Y un poco de amarillo en el medio para el centro de la flor. ¡Oh, es tan linda! Ahora solo tiene que terminar de cocinarse. ¿Dónde puse mi espátula? ¡Oh, cierto! Ahora es hora de voltear mi personaje de hotkeys. ¡Aquí vamos! Ahora se puede cocinar por ambos lados. Y creo que ya terminé. ¿Qué piensas? ¡Oh, Dios mío! Es absolutamente encantadora. ¡Ah, suficiente! Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Jif, ¿ves lo corto que es este cable? ¡Arréglalo de inmediato! ¡Por supuesto! Veamos. Parece que puedo solo seguirlo así. ¡Oh, gracias a Dios que alguien está aquí para desenredarme! Tienes que estar bromeando. ¿Qué tan largo puede ser este cable? ¿Por qué, Jif? ¡Tarda tanto! Al menos finalmente puedo comenzar con mi arte. ¿Quién necesita una tonta masa para hotkeys cuando puedes usar un lápiz 3D? Bien, aquí vamos. Su contorno está terminado. Solo tengo que agregar las flores. Y es hora de cambiar de color para poder rellenarla. Voy a ir y venir con este color blanco para hacer su pelaje. Bien, ahora un poco de rosa. ¡Es tan lindo! La siguiente flor es de color rojo. Puede que sea mi favorito. Tampoco puedo olvidar la nariz amarilla. Y luego la delinearé con negro. ¡Tarán! Terminé mi dibujo de Hello Kitty también. ¿Qué piensas? ¡Wow! ¡Oh! El de ella no está tan mal, pero el mío es definitivamente el mejor. ¡De ninguna manera elige el mío! ¡Oh! Está bien alto, alto. Eligo a Lian como ganador. ¡Sí! ¡En tu cara, Betty! Aburridos, ¿verdad? Bueno, entonces es hora del próximo desafío. ¿Personajes de Poppy Playtime? Oh, puedo hacer eso, porque todavía tengo mi masa para hotkeys. De confianza. Muy bien, de vuelta a mi arte de masa. El contorno amarillo está listo, así que ahora usaré este rojo. Incluso cuando solo es una forma, tienes que hacer el contorno primero, porque así podrás rellenarlo. Justo como lo estoy haciendo ahora. De lo contrario, la masa se esparcirá por todas partes. Y no queremos eso, porque no haría una imagen. Solo un gran colorido desastre. Ahora haré los ojos. Voy a empezar con pequeños puntos negros. Y luego necesitaré unos puntos verdes arriba y abajo. Se ve genial. Ahora tiene que cocinarse un poco. Es casi como un hothead real. Muy bien, está listo. Así que es hora de darle la vuelta. Solo un pequeño giro y ya. Aquí vamos. Está completamente cosido y listo. ¡Oh, guau! Me encanta cómo quedó. Y Betty, ¡oh! No quiero darle propina al mesero. ¿Pero qué? ¡Oye, despierta! ¿Oh? ¿Qué? Estoy despierta. Hola. ¿Cuándo tuvo tiempo de terminar eso? Vamos, Yid. ¡Chu! Tengo que hacer lo mejor que Lian. Muy bien, lápiz 3D. Estamos de vuelta. Hagamos algo de arte. Como de costumbre, comenzaré con un contorno negro. Vale, tengo los ojos. Los rellenaré. Ahora podemos agregar un poco de color y luego comenzar a rellenar el resto. Ahora usaré el morado y luego el rosa. Agregaré un poco de rojo y luego un poco de blanco en la parte superior. Y mi PJ Puck a pillar está listo. ¡Es tan lindo! Y aquí está mi trabajo para este desafío. Claramente es el mejor. Como sea, no es tan bueno. Bunzo Bonnie es mucho más lindo. Oh, elijo a Lian. Así es, Betty. Parece que soy el ganador otra vez. Próximo desafío. Me gustaría verlos dibujar un tiburón. Un tiburón debería ser bastante fácil. ¿Tiburón rosa o un tiburón azul? Estoy tan harta de que Lian gane. ¿Y? Mis materiales de arte. No, definitivamente no quiero este tonto lápiz gigante. Oh, este lápiz 3D está recubierto de piedras preciosas. Betty está distraída con esas gemas brillantes. Ni siquiera verá al señor T-Rex acercándose. Oh, me encantan las piedras preciosas. ¿Ah? ¿Qué es? ¡Ah! ¿Ataque de dinosaurio? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Caíste, Betty. Buen trabajo, señor. T-Rex. Eso no fue nada gracioso. Oh, es muy malo. Espera un segundo. Creo que en realidad me he inspirado. Solo tendré que hacer algunos movimientos furtivos con mis dedos. ¡Joy! Tomaré su color azul. Y ahora apagarle por toda su pequeña broma. ¡Ups! Oye, Betty. Devuélveme mi masa azul. ¿Esto es tuyo? Lo siento mucho. Aquí tienes. Como sea. Solo aprieta. ¡Ah! ¿Qué diablos pasó? ¡Ja, ja, ja! Caíste, Lian. Eso te pasa por hacerme una broma. Y ahora tengo que ponerme a dibujar. Menos mal que todavía tengo mi color azul porque eso es bueno para los tiburones. Esta vez creo que haré el contorno sobre la marcha. Probaré un método diferente. Tal vez eso me dé la victoria. Muy bien. La mayor parte del tiburón ya está terminada. Pero necesita una nariz, por supuesto. ¿De qué otra manera olería? Y ojos también. Quiere poder verlo todo. Creo que he terminado. Y mi tiburón se ve adorable. Muy bien. Estoy lista para mostrarte mi tiburón. ¡Oh, vaya, qué rápido! Bueno, estoy muy emocionado de verlo. ¿Qué demonios? ¿Betty ya terminó con su tiburón? Tengo que apurarme. Oh, pero no usaré la masa azul. Supongo que haremos un tiburón rosa, un tiburón mami. Sin embargo, la tiburón mami también tiene dientes grandes. Ella es tan linda como mortal. La única diferencia es que es rosa. De acuerdo, tengo su contorno hecho. Ahora necesito un poco de blanco. Solo voy a llenar este espacio que dejé para este color. También dejé espacio para su moño y su rostro. Y ya terminé. Ahora solo tiene que cocinarse. ¡Vuele delicioso! Ok, está lista para que la quiten del calor. ¡Tarán! Mi adorable tiburón mami está lista. Como sea. De todos modos, solo copiaste mi diseño. Elígeme esta vez. Fui la primera en terminar. ¡Oh, Dios mío! Este es el más difícil hasta ahora. Tenemos un tiburón rosa y un tiburón azul. ¡Oh, está bien! Esta vez elijo a Ati y Betty. Sí, por fin gané uno. ¡Oh, me encanta mi pequeño ramo! ¡Es tan lindo! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, cierto! ¡El desafío! Quiero que me dibujen una flor hermosa como esta. No hay problema. Una flor debería ser bastante fácil, creo. Solo tengo que sacar todos los colores correctos para esto. Empezaré con amarillo ya que está en el centro. Un círculo grande que luego puedo rellenar. ¡Oh, algo anda mal! ¡Oh, no! Mi sartén no está caliente. ¿Cómo puedo cocinar mis dibujos si mi puente de calor no funciona? ¡Ja, ja! Supongo que eso es muy malo para ti. Tal vez el arte de los hotkeys no es el mejor. Y es por eso que me quedaré con mi arte con lápiz 3D. Pero Liam tuvo la idea correcta de comenzar por el medio. Solo tengo que rellenar este centro amarillo antes de empezar con los pétalos. Creo que empezaré con un pétalo de este bonito color morado. Tengo el contorno hecho y ahora lo rellenaré con color. Pero también podemos hacer esto de una flor arcoíris. Rojo, blanco, verde, rosa, azul. Cada pétalo tiene un tono diferente. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira qué linda quedó esta flor! Pero creo que puedo hacerla aún más linda. Con una cara. Aquí vamos. Ahora sí que terminé. Y realmente me encanta. Terminé con mi dibujo. ¡Oh, wow! Tan rápido otra vez. ¿Por qué esta tonta sartén no funciona? Oh, Liam, parece que necesitas ayuda. Te daré una mano. Me estiraré un poco y volveré a enchufar la sartén. Porque las estufas eléctricas necesitan electricidad para generar calor. ¡Ya funciona! Muchas gracias. De nada. Pero ponte a dibujar. Ya casi termina el tiempo. Oh, cierto. Bien. Volveré a hacer mi centro. Y comenzaré con los pétalos. ¡Excelente! El contorno está listo. Es hora de rellenarlo. Voy a tener que trabajar lo más rápido posible para terminar a tiempo. Muy bien. Haré el próximo pétalo naranja. Betty tenía razón sobre hacer una flor arcoiris. Así que tendré que hacer lo mismo si quiero competir con ella. Menos mal que tengo muchos colores de masa para hotkeys. Y ahora necesito terminar el área central. Una linda boca feliz y luego rellenaré con el amarillo. Oh, no puedo olvidar sus ojos. Dos pequeños puntos deberían bastar. Y ahora dejaré que se cocine y cuaje. Me gusta poder ver las burbujas. Bien, está listo. La levantaré y le daré vuelta. Ok, mi flor también está lista para ser juzgada. Sí, es linda, pero no tan linda como la mía. Vamos, dinos quién es el ganador de este. Oh, ambas son muy lindas. Pero Betty es la ganadora. ¡Wiii! Lo sabía, mi flor es la mejor. ¿Alguien quiere participar en este concurso? ¡Cualquiera puede! Me acepta tú. ¡Vete de aquí! ¡Qué asco! ¡Wow! Ahora sí estamos hablando. ¿De quién es ese auto? Descuide, señorita. Ya voy. Yo la ayudo. Con cuidado. Ese viaje fue eterno. Por favor, tome un volante. ¡Vete! ¿Qué es esto? ¿Un concurso de dibujo? ¡Oh! ¿Por qué tiene que haber viento hoy? Aquí no hay nada. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un concurso artístico? Gracias, dame eso. ¡Mira lo que hiciste! Parece que ambas irán. Ok, ¿listas para dibujar? ¡Calentemos con un arcoiris! Un arcoiris, ¿no? Buen calentamiento. ¡Ya sé! Mi bolsa de cosas podría ser útil. Veamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, pequeño! ¡Oh! ¡No! ¡Buen chico! Esto es lo que buscaba. ¿Lista para la magia? Estos colores pronto serán mi arcoiris. Solo dejo unas cuantas gotas. ¡Listo! Bueno, ya casi. Genial. Vamos a trabajar. ¿No es satisfactorio? Hay que trabajar con lo que se tiene. ¡Hecho! ¡Oh! Queda un poco sucio. Ahora despego la cinta. Nada como una línea prolija. Bueno, que sean tres líneas prolijas. ¡Listo! ¡Gracias por la ayuda! Impresionante, ¿no? Supongo que está bien. Puedo con esto. Hola. ¿Debo hacer todo yo misma, ¿caso? ¡Qué bonito! ¡Vamos! Quiero espacio para mi creatividad. ¡Interesante! ¡Claro! Mira y aprende. Es bonito con tantos colores, ¿no? Espera que veas lo que sigue. ¿Ves? A veces trabajo mucho. Y una vez hecho, queda una hermosa arena arcoíris. Mira qué tonos vibrantes. ¡Tarán! Eso fue impresionante. Oh, pero aún no acabo. Es como un pequeño arcoíris bailarín. Le da personalidad, ¿no? Y bien. Ambos son interesantes. Es por eso que ambas ganan. Está bien. Ah, ¿nos dará un desafío o qué? ¡Ajá! Oh, dispositivos, ¿entendido? Un dispositivo, ¿eh? Oh, no se diga más. Sé a quién llamar. Oh, ahí está. Es lindo, ¿verdad? Pero puedo mejorarlo. Está bien. Ahora a trabajar, ¿de acuerdo? Y comienza. Así lo haré. ¿Veo lo que creo que veo? Sí, es increíble, lo sé. Ahora dibuja, pequeño. Como cada artista debe inspirarse, aquí tienes. ¿Podrías manejar un pequeño gatito? No hay problema. Esta cosa es ideal para hacer un círculo perfecto. ¿Ya ves lo que es? Dale un minuto. Llegará ahí. Mira esas líneas perfectas. ¿Qué demonios? No apruebo eso. ¿Hasta un robot crea arte? Así parece. Parece que ya está. No hace falta decir que es perfecto, ¿ve? Bueno, dos pueden jugar a eso. Con las formas correctas. Veamos. Debo ensamblar un poco. Debo ensamblar un poco. Y listo. Ahora un trozo de plástico y una imagen en tu teléfono. Y ¡puf! Puedes copiarla. Inventivo, ¿no? Ser ingeniosa funciona. Bueno, ¿casi listo? Se vuelve muy lindo. Creo. Aburrido. ¿Y quién gana? Por razones obvias, Naomi. ¡No puede ser! Resulta que ser creativa es lo mejor. ¡Tonto robot! ¡Pasa la basura! ¿Me escuchaste? No. Tú eres la basura. ¿Qué? ¿Me dibujaste algo? ¿Se supone que es gracioso? ¡La tecnología me falló hoy! Esto luce bien. Ahora dejen que su pincel explore la hoja. Es una extensión de ustedes. Es cierto, ¿sabes? Es tan divertido. Oye, cuidado. Lo siento mucho. ¿Qué haces? Toma esto. ¡Basta! ¡Oigan! ¡Es suficiente! Oh, oh. Tenemos problemas. Solo hay una cosa por hacer. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó? Esto es genial. Este es su primer reto. ¡Ay, qué romántico! Puedo hacerlo. ¿Ah, Matthew? ¿Qué haces? Tus manos son suaves. Esto se pone raro. Nunca noté lo hermosa que eres. Ah, como sea. ¡Alto! Tengo una idea. Juntaré los marcadores. Y empiezo a dibujar. Esto me dará un corazón doble. ¿Le da un efecto 3D? Se ve genial. ¿Qué? Espera. Perdón, chicas. Estoy ocupado. Solo una persona tiene mi corazón. Miss Stacy. Es perfecta. ¡Guau! ¡Mira eso! Es genial. Debo dibujar algo. Y tengo una gran idea. Junto las puntas de los marcadores. Los colores se mezclarán. Así. Debería bastar. Ahora lo divertido. Cuando pinte el corazón, los colores se mezclan. Da un efecto genial. ¡Fantástico! Como un arco iris. Mira, Stacy. ¿Qué opinas, Lily? ¡Qué buen uso de los colores, Matthew! Es diferente, Stacy. Pero hay un ganador. ¡Matthew! ¡Ay, qué amable! Esto es para Stacy. Oh, gracias. Las palomitas son sabrosas. ¿Dónde están mis modales? Gracias, Matthew. ¡Atrápala! ¡Oh! Aquí va una. Buen tiro. ¡Atento! ¿Qué? Oye, ese look te favorece. ¡Ay, Dios! ¡Qué divertido! ¿Qué está pasando? Oye, soy un pájaro. Me encanta. Te ves suave y tierno. Ah, chicos. Aún tenemos un desafío. Ups, lo olvidé. Ahora tenemos un pollito adorable. Seguro. Oh, aún quedan palomitas. Podría usar los granos. Los rocíos sobre el papel. Le puse un poco de pegamento. Y cuando sacudo el exceso, me queda esto. ¡Guau, qué buena idea! Usaré esta barra de oro. La tengo a mano para emergencias. La rayo sobre el papel. ¡Alto! ¿Tienes oro? ¿Quién eres? Ya terminé. Y tengo un pollito dorado. Mira cómo brilla. Se ve lindo. Tú decides, Lily. Hmm, es difícil. Ambos se parecen. Aunque uno está hecho de metal precioso. Y el otro es básico. ¿Saben qué? Empate. ¡Felicidades! ¡Yujú! Es justo. Mejor me preparo para lo que sigue. Parece un buen momento. Stacy, esto es para ti. Ojalá te guste. ¿Eh? ¿En serio? No puedo aceptarlo. Uh, ¿un regalo para mí? No, para Stacy. ¿En serio? Me pregunto qué es. Oh, mira esto. ¿Qué? Es un tonto unicornio. Nunca entenderé a las mujeres. Oh, este es mi crush. Es el mejor. Voy a atesorarlo. Esto me da una idea para la próxima ronda. ¡Un unicornio! ¿Es broma? Ok, hagámoslo. No, esto no sirve. Es tan suave. Oh, hay algo más en la caja. Eso es. ¿Un dulce? Huele a uno. Mmm, delicioso. ¿Qué sucede? Un segundo. Creo que lo tengo. Hora de dibujar. Hago el contorno del unicornio en papel cuadriculado. Y dibujo sobre el contorno. Confía en mí, será bueno. Agrego algunos detalles. Este será el pelo. Completo el contorno. Lo hará destacar. Agrego color. Se verá tan lindo. Debo asegurarme de no salirme de la raya. Hago un cuerno multicolor. ¡Qué bonito! Los toques finales. ¡Está listo! Lily terminé. El tiempo se acaba. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Ay, ni modo. ¡Ah, tarán! Al menos lo intentaste. Bien hecho, Stacy. Se ve genial. Cuanto menos diga mejor para ti, Matthew. Stacy gana. No tuvo competencia. Sí, lo sé. ¡Uh! ¡Lo sabía! Esto será bueno. Oye, Stacy. ¿Por qué hiciste eso? Porque es gracioso. Eres tan inmaduro. Todos pueden jugar a eso. No es tan divertido ahora, ¿verdad? Te lo mereces. No aceptas una broma. No te metas conmigo, Matthew. Adelante, Stacy. Hagamos esto. Vas a perder. Oh, oh. Esto fue un error. ¡Debo ganar! ¿Cómo eres tan fuerte? ¡Dios mío! ¿Te rindes? ¿Qué hacen? Basta, lo digo en serio. Ella empezó. Próximo desafío. ¡Animales! Eso parece un poco vago. ¿Qué puedo dibujar? Sé lo que debo hacer. Agregó pintura a la huella de Matthew. Quiero llenar este vacío. Dibujo sobre la pintura. Empiezo con un pico. Luego uso líquido corrector para hacer un ojo. Cuando esté seco, agrego tinta negra. Sigue en las patas. Este amarillo es perfecto. Es un flamenco. Estoy feliz con esto. ¿Qué opinas? ¡Guau! Pero puedo hacer algo mejor. Stacy ya hizo lo difícil. Yo pondré los detalles. De hecho, es divertido. Lo haría todo el día. El único límite es mi imaginación. Dibuja un tigre. Es un tigre muy guapo. ¡Qué fácil! Y esta mancha roja será un pez. Lily pidió animales. Esto es como un zoológico. ¿Qué tal una rana? ¡Terminé! Aquí tienes. Admítelo, estás celosa. ¿Quién gana, Lily? Es muy lindo, Matthew. ¡Qué creativa, Stacy! ¡Amo los flamencos! Es el más difícil hasta ahora. ¡Ambos merecen ganar! ¡Han hecho un gran trabajo! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Me encantó tu obra! ¿De dónde viene eso? Creo que es mi teléfono. ¿Cómo llegó eso ahí? Tienes muchas cosas en tu bolso. ¡Oh, mi unicornio! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¿Hola? ¡Oh, cómo te va! ¿A dónde vas? Creo que no toma en serio el desafío. Bueno, este pop-it es el próximo objeto de referencia. ¿Qué hago? Debe haber algo que pueda usar. ¡Alto! ¡Este rodillo! Comenzaré pintando puntos en él. Los pondré a través del rodillo. Hecho eso, cambio la pintura. Usaré cada color del arco iris. ¡Es tan relajante! ¡Casi termino! ¡Listo! ¡Eso basta! Ahora lo paso por la hoja. Tomaré mi tiempo. No quiero manchar nada. Despacio. ¡Con manos firmes! ¡Mira eso! ¡Es como un pop-it! ¡Oh, ya sé! ¿Qué me perdí? No mucho. ¡Soy un pop-it! Genial, ¿no? ¿Ahm, Lily? ¡Me siento tan viva! ¡Mira Stacy! ¡Saben que se ven ridículos, ¿cierto? Tal vez tú eres la rara. Estoy tan confundida ahora. Mira mi pintura. Se parece a nosotros. ¿Qué hay de ti, Stacy? ¿Tienes una verdad? No, claro que no. No, claro que no. Estaba el teléfono. ¡Qué decepción! ¡Matthew gana! ¡Sí! Mejor suerte la próxima. Quiero otros amigos. Esa fue la última ronda. Es tan emocionante. Echemos un vistazo al puntaje. ¡Aquí va! Tengo un buen presentimiento. ¡Matthew gana! ¡Felicidades! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Soy el mejor! Aquí está tu premio. ¿Oro? Me conoces bien. Es tan injusto. Yo quería ganar. ¡Wow! Ahora me siento mal. Toma, consérvalo. ¡Ah! ¡Alto! ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh, qué hermoso! Amo los finales felices. Tengo mucho oro igualmente. Ah, es hora de un rico tentepié. Voy a hacer un hot cake. Pero no va a ser un hot cake cualquiera. Se verá bien y sabrá bien. A todos les encantan las papas fritas, ¿verdad? Ahora voy a colorear el cartón. Esperaré a que el hot cake se cocine. Vamos a voltearlo. ¡Huele increíble! ¡Solo míralo! ¡Hot cake! ¡Hot cake a la venta! ¡Llévalos mientras estén calientes! ¡El negocio va lento! ¡Oh, aquí viene un cliente! ¿Qué tenemos aquí? ¡Deliciosos hot cakes caseros! Supongo que probaré uno. Creo que te gustará. ¡Huelen bien! Vamos a probarlo. ¡Buah! No le serviría a esto ni a mi perro. ¡Pertenece a la basura! ¿Cómo se atreve, señor? Esa era la receta de mi abuela. Tu abuela necesita lecciones de cocina. ¡Aaah! Lloro un poco más, niño. Genial. Sigo con ese niño. Esto no ha terminado. Sí, sí, como sea. Bienvenidos al desafío de Hot Cakes. Tienen que hacer a este lindo pequeño. Y recuerden, tienen que ser en forma de hot cake. Por favor, esto será muy fácil. Bien, terminemos con esto. Soy un hombre ocupado. Mira esto. Voy a empezar con el contorno. Luego la cara. Es como dibujar un gato. Usaré rojo para las mejillas. Y la boca. Luego rellenaré el resto de amarillo. Pensé que esto debía ser un desafío. Al menos ayuda a pasar el tiempo. Solo tengo que permanecer dentro de las líneas. Luego esperaré a que la mezcla para Hot Cakes se cocine. Eso debería ser suficiente. Mira, esto es una obra de arte. Creo que esto te va a gustar. Mi trabajo aquí está hecho. Maravíllate con mi creación. Por favor, no hace falta que aplaudas. ¿Qué puedo decir? Soy talentoso, rico, guapo y artístico. ¿Por qué estoy soltero? Oh, necesito agarrar algo. Falta una cosa. Necesita un poco de polvo de oro. Este oro es fresco. Lo recogí esta mañana. Le agregará un toque especial. ¿Qué estoy viendo? El dinero no puede comprar el gusto. Lo como con huevos todas las mañanas. Los hace súper crujientes. ¡Voilá! Ese es un Hot Cakes caro. Realmente tengo que vencer a este sujeto. ¿Pero cómo? Espera un segundo, ya sé. Este es mi momento de brillar. Hagámoslo. Primero necesitaré la mezcla para Hot Cakes negra. Dibujaré un círculo. Luego dibujaré un círculo más pequeño adentro. Colorearé la mitad superior de rojo. Luego el círculo interior de blanco. Luego la mitad inferior. ¡Wow! Se cocina muy rápido. Mi propia pokebola. Me lo podría comer ahora mismo, pero no lo haré. Ahora la parte buena. Está pasando. Sí, tal como lo planeé. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Esto no está bien. ¿Qué has hecho? El tiempo ha terminado. Entreguen los Hot Cakes. Hoy no he desayunado, así que no puedo esperar para probarlos. Empezaré con este. Muy inteligente uso del color. Ahora la prueba de sabor. Mmm, ligero y esponjoso. Muy rico. Ah, no hay Hot Cakes aquí. ¿Esto es una broma? Supongo que me comeré el oro en su lugar. Nunca lo he probado antes. Aquí voy. ¡Uf! Es asqueroso. ¿Qué estaba pensando? Bueno, esto es fácil. Tú ganas. ¡Yuju! ¡Soy el mejor! Esto no es justo. ¿Cómo puede vencerme él? Acéptalo. Nunca te podrás permitir esto. Ni lo querría. ¿Listos para la próxima ronda? Aquí está su inspiración. Mira el tamaño de esa roca. Por fin algo me interesa. ¡Wow! Es tan mágico. Lo quiero. Puede ir con mis otros diamantes enormes. ¿Quieres ver algo genial? ¿No es espectacular? Creo que estoy enamorado. Es lo más hermoso que he visto. Aparte de mí, por supuesto. Tómatelo con calma, amigo. ¿Quieres bajarlo un poco? Me está lastimando los ojos. Necesito ponerme mis lentes de sol. Así está mejor. Me veo genial. Si pudiera verte, sabría que estás celoso. Ah, ¿un poco de ayuda? Ah, espero que esto sea la mezcla para Hotkeys. Comenzaré dibujando un triángulo y luego lo transformaré en un diamante. Usaré diferentes colores para rellenarlo. Será como los diferentes reflejos en el interior. Ok, ahora puedo darle la vuelta. Creo que estoy contento con eso. Vamos a sacarlo de la placa caliente. ¿Cómo se ve? Por favor, que haya quedado bien. He terminado. Shh, estás arruinando el momento. Ah, lo siento. Tengo trabajo que hacer. Esto me va a doler más de lo que te duele a ti. Te recordaré por siempre. Menos mal que hago ejercicio. Estos brazos pueden aplastar cualquier cosa. Estoy a punto de hacer que llueva. Solo mira esos colores. Son tan bonitos, ¿verdad? ¿Por qué tener un diamante cuando puedes tener muchos? Ese es mi tipo de plato. Pero no le digas nada a mi dentista. Solo es una pequeña broma. Un poco de rico humor popular. Entonces, ¿quién gana esto? Tendré que verlos. Tráiganme la comida. Me encanta esta parte. Oh, esto se ve delicioso. Empezaré con este. Es un diamante muy rico. Mis cumplidos al chef. Es maravilloso. Bravo, Jaded. ¿Qué tenemos aquí? ¿Son esos diamantes reales? Voy a darle una oportunidad. ¡Ay, mi diente! ¿Qué estabas pensando? Mi hermosa sonrisa se ha ido. ¿Qué hice para merecer esto? Jaded gana esta ronda. Y no tuvo competencia. No. Esto está arreglado. ¡Oh, sí! ¡Wow, wow! No puedo creer esto. Este resultado me perseguirá de por vida. Estoy emocionado y listo para hacer esto. Vas a perder. Es tan emocionante. Aquí viene. ¡Tarán! ¿Qué están esperando? ¡Wow! Amo a esos chicos. Tengo tantas ideas. Ah, ¿cuál es tu problema? Deberías ver esto. Tengo una pequeña sorpresa. Lo sé, lo sé. Es increíble. Saluda a mi amiguito. Oye, mira a este perdedor. ¿Qué dijiste? Tus palabras duelen, ¿sabes? Mmm. ¿Qué tengo yo? Oh, ¿qué es esto? Oh, eso es decepcionante. Es un mundo cruel. Pero no me daré por vencido. ¿Qué es qué? No puedes decir eso. Pero estoy de acuerdo. Lo es. Ok, vamos a hacer algunos hotkeys. Empezaré con un rectángulo. Luego agregaré piernas. Ahora dibujaré la cara. Y un par de brazos locos. Es hora de colorearlo. Iré por los bordes con este borde oscuro. Esto agregará algo de sombreado. Me estoy tomando esto muy en serio. Luego usaré un verde claro. Llenaré los espacios vacíos con esto. Creo que está listo. Estarás gratamente sorprendido. ¡Guau! De sombreado. Voy a hacer eso también. Tengo que trabajar rápido. Necesito una corona dorada. ¡Guau! ¡Me encanta! Soy un mago con la mezcla para hotkeys. ¿Está listo? Estoy bastante contento con esto. Es uno de mis personajes favoritos. Realmente disfruté de ese desafío. Y me siento bien con el resultado. ¡Mua! Oye, terminé. Vamos, hermano. Tengo que ganar esto. Es un excelente trabajo. ¡Entréguenlos! ¿Con cuál debería empezar? ¡Oh! ¡Con este! Se ve tan divertido. Espero que sepa tan bien cómo se ve. ¡Oh! Estoy en el cielo de los hotkeys. ¡Excelente! Realmente excelente. ¿Y qué tenemos aquí? Al menos hiciste un hotkey esta vez. ¡Mmm! Por ahora va bien. Me gusta. He tomado mi decisión. ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! ¡Todos ganan! ¿Yo? ¿Él? Esto es una vergüenza. A mí me parece bien. ¡Ah! ¡Guau! Olivia es tan bonita. ¡Oh! ¡Ah! ¡Achú! ¡Mocos! ¡Mi dibujo está arruinado! ¿Por qué hiciste eso? Tengo que arreglar esto. No te preocupes. Sé lo que hay que hacer. Dibujaré un corazón aquí. Es tan romántico. Algún día nos reiremos de esto. ¡Mira eso! ¡Es tan asqueroso! Lo siento, Olivia. ¡Fue un accidente! ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué es todo ese ruido? ¡No me hagan ir allí! ¡Ey! ¡Presten atención! ¡Él empezó! Solo hay una cosa por hacer. ¡Wow! ¿Sabes? Eso fue bastante genial. Ha llegado la hora del desafío del dibujo. Quiero ver su mejor trabajo. ¡Wow! Esto es tan emocionante. Aquí tienen su primer reto. ¿Creen que me queda bien? ¡Ay! ¡Es una bruja! ¿Qué está pasando? Quiero que dibujen el pelo. Pensé que era obvio. Mmm. Ok. Yo puedo hacerlo. Comencemos. Necesito algo de inspiración. Y Olivia será mi musa. Quiero decir, mira ese precioso pelo. Sí, es una gran idea. ¿Por dónde comenzar? Ya lo tengo. Siento cómo fluye la creatividad. Es un buen comienzo. ¿Y ahora qué? ¿Un poco de ayuda? Oh, esos son unos bonitos marcadores. Me quedo con el azul. Hará que mi dibujo destaque. Mmm. No está del todo bien. Necesito hacer un ajuste rápido. Necesitaré un cortador. Cortaré un trozo. Solo tiene que ser una pequeña sección como esta. Vamos a probarlo. Haré unos rizos perfectos. Y acelera las cosas. Creo que he terminado. Estoy bastante satisfecha con eso. Esto va bien. Espera. Algo va mal. Vamos. No tengo tiempo para esto. Mira esto. Me quedé sin lápiz. Esto es todo lo que necesito. ¿Qué voy a hacer ahora? Espera. Mira eso. Eso me da una idea. Ahora vuelvo. No puedo dejar que nadie me vea. Tomaré estas semillas. Seguro a los pájaros no les importará. Las verteré en esta taza. Esto hará el trabajo. Oh, oh. Esto podría haber sido un error. Oh, oye. Quédate atrás. Wow, esos pájaros eran malos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? ¿De qué hablas? Oh, esto. No hay nada que ver aquí. Será mejor que me ponga a trabajar. Primero necesito un bote de pegamento. Vamos a hacer esto. Voy a echar el pegamento alrededor del borde de mi dibujo. Eso es lo que necesito. Luego daré la vuelta a la página. Voy a crear un patrón de remolino. Luego lo extiendo con un pincel. Lo quiero bonito y uniforme. Entonces llega el momento de las semillas. Las espolvorearé sobre pegamento. Quiero asegurarme de cubrirlo completamente. Ahora viene lo difícil. Necesito soplar el exceso de semillas. Allá vamos. Necesitaré una gran bocanada de aire. Uh. Pero no he terminado. Añadir estas pequeñas perlas a las semillas. Será como una banda para el pelo. Guau. No puedo esperar para enseñárselo, Olivia. Ey, mira esto. ¿Ah? Oh, el desafío. Muy impresionante, Olivia. Lo sé, lo sé. Está claro que tienes talento. ¿Tú, Miles? Ajá. Bastante bien, ¿ah? Guau, es maravilloso. Se contenta tan fácilmente. Es hora de anunciar el ganador. Miles, gana esta ronda. No. Uh-huh. Ah, ¿me estás tomando el pelo? Soy el mejor. No. Ese es el tipo que se llevó nuestra comida. Ah, puedo explicarlo. Tengo que irme. Ah, la vida tropical. ¿Hay algo mejor? ¿Por qué me miran así? Ey, una chica puede soñar. El siguiente reto consiste en dibujar una concha marina. Ahora es el momento de relacarse. Este es el momento de brillar. Hagámoslo. Necesito hacer una llamada. Está sonando. ¿Hola? Estoy a su servicio, señora. Necesito encontrar una concha preciosa. Creé el contorno de mi concha. Se ve tan bonito. No tan bien como yo. Necesito mi pistola de pegamento. ¿Dónde está? Me voy a la playa. Aquí está. Voy a rodear el contorno con el pegamento. Solo tengo que seguir las líneas. Me tomaré mi tiempo. No quiero liarla. Una vez hecho esto, dejaré que el pegamento se fije. Entonces tomaré mi pincel. Comenzaré a rellenar la concha. Usaré diferentes tonos de morado. Esto va a quedar genial. Utilizaré colores más claros en el centro. Este será mi mejor trabajo hasta la fecha. Luego haré lo mismo en el otro lado. Pintaré el centro de azul. Ahora cortaré esto. No debería llevar mucho tiempo. Aún queda mucho por hacer. Me quedo con la pasta de modelar. ¡Wow! Mira, no puedo creer que hice esto. ¡Oh! Este es bonito. Lo tengo. Hay tantas conchas preciosas. Espera un segundo. ¡Oh! ¡Caliente, caliente, caliente! Agua. Necesito agua. ¡Valeó la pena! Tengo planeado algo especial. Pondré una taza de arena aquí. Ahora necesitaré resina epopsy. Verteré esto sobre la arena. Tendré que mezclarlo. Y tengo justo lo que necesitas. Un palito de helado es suficiente. Quiero asegurarme de que está completamente combinado. Eso debería bastar. Parece que está bien. Ahora lo verteré en un molde poco profundo. Colocaré las conchas sobre la mezcla de epopsy. Las ordenaré en un bonito patrón. Ahora mezclaré el tinte azul con la resina epopsy. Quiero cubrir las conchas. Ya puedo quitar el molde. Tiene muy buena pinta. Pero tengo más cosas que hacer. Le daré la vuelta a las conchas. Y pegaré esta pegatina. Mi trabajo aquí ha terminado. Es un trocito de mar. Será mejor que se lo haga saber a Olivia. ¿Ah? ¿Quién me llama? ¿Sabes que estás arruinando mi tiempo en la playa? Más vale que sea bueno. Oh, sus conchas están listas. Estoy disfrutando demasiado. No me pagan lo suficiente por esto. Acabemos con esto de una vez. Espera. Mira esto. Hice una concha de ostra. ¿Es una perla? Genial, ¿ah? Muy bonito, Miles. ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Qué creativa, Olivia! Necesito un posavasos para mi bebida. No es una decisión difícil. Olivia gana esta ronda. ¡Guau! Espera. Tengo una idea. Olivia, tengo algo para ti. Es una muestra de mi amor. ¿Qué? ¿Para mí? No soy ese tipo de chica. Tú no eres Olivia. Hagamos como si esto nunca hubiera ocurrido. ¿Estás viendo esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Chachachá! ¡Haz una pose! ¿De qué se trata? ¡Guau! ¿Se siente bien? El reto consiste en dibujar un vestido y quiero que sea elegante. Siempre he querido dedicarme a la moda. Ah, 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 ah. Hora de ir de compras. ¡Qué asco! No puede ser. ¿Qué más tenemos? No paso. Espera un segundo. Ese es... Me lo quedo. Esto es demasiado fácil. ¡Guau! Es increíble. Ah, aquí está. ¡Uf! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Aléjalo de mí! Quiero otro vestido. Esto es mucho mejor. Puedo trabajar con esto. No, no lo creo. ¿Qué he hecho? Esto es un desastre. Espera. Ya sé qué hacer. Romperé tiras de papel. Fácil. No quiero destruirlo. Mi propia mini Olivia. ¿Y ahora qué? Ah, lo tengo. Puedo asaltar mi bolso. Sabía que estos trastos serían útiles. Veamos qué tenemos. Este plato podría ser útil. Tengo grandes planes para él. Lo pondré aquí. Entonces coloco mi mini Olivia. Uno. No quiero arrugas. Ahora pegaré la bolsa de plástico encima. Este color le sienta realmente bien. Ahora voy a poner los botones. Esto tiene muy buena pinta. Usaré esta servilleta. Es un volante precioso para el vestido. Guau, estás preciosa. ¿Está hablando de mí? Ah, déjame ver eso. Soy yo. Tengo que darme prisa. Mayordomo. Verde. Mi color favorito. Amo el dinero. Oh, yo también. Allá vamos. Espera. Eso es mío. Qué grosero. Dame eso. Me gustaba ser rico. Pues yo lo necesito más. Lo convertiré en un vestido. Tengo gustos caros. Ahora lo pongo en la bandeja. Me aseguraré de que esté bien plana. Colocaré estas monedas aquí. Se ve bonito y brillante. Ahora doblaré otro billete. Lo abriré ligeramente. Esto formará parte de la falda. Está todo hecho. Es un vestido costoso. Echa un vistazo a esto. Es mucho mejor que... ...esta cosa. Hice lo que pude. Lo que sea. Espera. ¿Ya acabaron? Es un poco rústico, Miles. Pero me gusta mucho. ¿Y tú, Olivia? ¡Excelente trabajo! Esta es difícil. Pero he tomado mi decisión. Es un empate. ¡Bien hecho! ¿Un empate? ¿Cómo? Ven, Olivia. Ni se te ocurra. Valió la pena intentarlo. Ah, bueno. Veamos. Sí, me gusta este. Oh, aquí viene. Eso fue rápido. Esto es tan emocionante. Quiero verlo. Espera. Esto no está bien. ¿Es una broma? Rayos, eso es horrible. Necesito una funda nueva para el móvil. Pero eso es horrible. Ya lo tengo. Quiero que diseñen una funda para el teléfono. Esto podría ser difícil. Tengo una gran idea. Necesitaré mi zapato. Olivia, ¿estás bien? ¿Qué mal huele? No está tan mal. Los lavé la semana pasada. Oh, huele a queso podrido. Tengo que ponerme a trabajar. Tomaré un bolígrafo. No, no quiero eso. Ya lo tengo. Hagámoslo. Presionaré la funda del teléfono contra la suela de mi zapato. Lo pegaré en su sitio. Haré un agujero para la cámara. Ahora puedo meter un teléfono en la funda. Es muy útil. ¿Qué te parece? Ups. Espera. Esto es muy embarazoso. Ah, eso está mejor. Necesito hacer una llamada. Hola. ¿Es una barra de pegamento? No necesito esto. Espera, ¿qué es esto? Esto es lo que estoy buscando. ¿Dónde está la funda del teléfono? Aquí está. Pego la pasta de modelar en esta esquina. Necesitaré más plastilina. Luego puedo aplanarla. Le pegaré estos lindos imanes. Va a ser muy divertido. ¡Wow! La amo. Es tan colorida. Hice un gran trabajo. Echa un vistazo. Bastante bien, ¿eh? Estaré en casa para cenar, mamá. Me tengo que ir. Déjame echar un vistazo. Se nota que te gusta. Está bien, Olivia. Lo sé. Es impresionante. ¿Me estás tomando el pelo? Me encantan esos zapatos. Mira. Somos compañeros de zapatos. Son tan cómodos. ¡Qué bien! Espera. ¿Qué está pasando? No me parece justo. Me encanta, Miles. Esto es bastante simple. Miles gana. Eres un visionario. Sí, lo sabía. ¿Qué? ¿En serio? Increíble. Mamá, gané. Sí, de verdad. Qué increíble set de arte. Qué envidia. ¿Cómo se supone que use esto? Tal vez pueda reparar mi pincel. Solo necesito un poco de pelo. Espero que Sara no se dé cuenta. Esto será suficiente. Lo pondré en el pincel. Ahora puedo pintar. Oh, eso parece familiar. Demasiado familiar. Eso es. Es mi cabello. Mi pelo. ¿Qué has hecho? Dame eso. Oh. Te quitaré aún más cabello. Paren ahora mismo. Solo hay una cosa para hacer. ¿Detensión? Ok, no me esperaba esto. ¿Dónde estamos? Hola, es hora de un desafío de arte. La rueda decidirá lo que dibujarán. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Una flor? Está bien, eso debería ser fácil. ¿Tenemos que hacer esto? No sé qué hacer. Espera. Creo que tengo una idea. ¡Soy una genio! Dejaré mis joyas sobre el papel. Ahora pintaré sobre ellas. No necesito mucha pintura. Y usaré diferentes colores. Bien, eso debería ser suficiente. Usaré la punta del pincel para arrastrar las cadenas por el papel. Y lo manchará de pintura. Mezclarán todos los colores. Es mi versión de una flor. Bastante bueno, ¿no? ¡Wow! Estoy impresionada. Ahora puedo maquillarme. Es mi oportunidad. Necesito lucir bien. Tengo una reputación que cuidar, ¿sabes? Sí, eso es genial. Esto es justo lo que necesito. Ahora puedo hacer mi flor. Aplicaré la pintura con toda esta brocha de maquillaje. Luego haré lo mismo con pintura verde. Esto se ve genial. Añadiré algunos detalles y listo. ¡Son tan lindas! Mejor me deshago de esto. ¿Qué estás haciendo? Nada. Bien, no me distraigas de mi maquillaje. Me veo tan glamorosa. Oh, se acabó el tiempo. ¿Qué piensa? Es llamativo, ¿no? Las mías son más sutiles. Excelente trabajo. Muy interesante, Sara. Sabía que le gustaría. No puede ser. ¿Qué es tan gracioso? Tienes pintura en la cara. Mi hermosa piel. No. Es una obra de arte, Sara. Muéstrasela al mundo. Sus pinturas son excelentes. Bien hechos las dos. Su próximo desafío es dibujar un unicornio. Sí, me gustan los unicornios. Ese es como un caballo, ¿verdad? Soy horrible dibujando animales. Psst, psst. ¿Qué? Mira esto. Mucho dinero. Es tuyo. Si dibujas mi unicornio. Sara, estoy decepcionada. No, dibújalo tú misma. Tú te lo pierdes. Voy a perder esta ronda. Ese es un poco dramático. Conozco un buen truco para esto. Pondré mi mano sobre el papel y dibujaré alrededor. Ahora lo rellenaré. Es una manera fácil de dibujar un unicornio. Ahora lo colorearé. El rosa es color perfecto para un unicornio. Es tan lindo. Agregaré más color al cuerno. Eso fue rápido. Está terminado. Oh, mira qué lindo. ¿Por qué estás tan feliz? Eso me da una idea. Puedo copiar a Molly, pero haré del mío un unicornio rico. Esto hace el cuerno perfecto. El buen arte cuesta dinero. ¿Qué piensas? ¿En serio? Es exactamente igual que el mío. Oh, no. El mío cuesta más. ¡Yujú, maestra! Oh, mira eso. Maravilloso. Bien hechas las dos. Soy una artista. Bien, te dejaré salirte con la tuya. Ups. ¡La, la, 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 la! ¡Yujú! ¡Vaya! Lo siento, clase. ¿Qué tenemos esta vez? Una estrella. Empiecen. ¿Qué es esto? ¿Suministro de pinturas? Como sea, Molly puede quedárselos. Oh, mira esto. ¡Guau! Debe ser mi día de suerte. Colocaré una plantilla sobre la página. Y he cubierto el pincel con diferentes pinturas. Pintaré sobre la plantilla. Eso dará un gran efecto. Ahora quitaré cuidadosamente la plantilla. ¡Guau! Es como un arco iris. Me encanta. ¿Ese es lo mejor que puedes hacer? Necesito hacer una llamada. ¿Hola? Sí, necesito ayuda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dibujar una estrella? Fácil. Eso no es nada para un profesional como yo. Mira y aprende. Algo más desafiante estaría bien, pero ¿qué puedo hacer? ¡Listo! Ya pueden aplaudir. No sé. Tengo talento. Oh, ¿ya terminaron? Oh. En mi opinión, eres una obra de arte. Tú eres mi musa. Oh, basta. Podría pintarte todos los días. Oh. ¿Debería irme? Nunca había visto tanta belleza. Esto es para ti. Eres tan romántico. Me siento tan inspirado cuando estoy cerca de ti. Vámonos. Oye, regrese. Mi pintura. Es un corazón esta vez. Necesitará más suministros. Adelante, chicas. Mira todos estos marcadores. ¡Guau! ¿Esto es todo lo que tengo? ¿En serio? ¡Ja! Buena suerte. Oh. Tengo una idea. Esto se verá increíble. Dibujaré un corazón gigante. Por ahora va bien. Ahora dibujaré un corazón más pequeño adentro. ¡Es perfecto! ¡Eso es horrible! Oye, mira mi dibujo. ¡Qué lindo! Supongo que será mejor que dibuje algo. ¡Un momento! Tengo una idea. Usaré el marcador y el lápiz al mismo tiempo. Ahora viene la parte divertida. Dibujaré las líneas en el centro del corazón. Debería ser suficiente. Ahora agregaré el sombreado. Agregaré sombreado más grueso en algunas partes para crear sombras. Esto va según el plan. Ahora lo cortaré alrededor de la parte superior del corazón. ¡Señorita, señorita! ¡He terminado! Lo siento. Ok, veamos su arte. ¡Oh! Muy inteligente, Molly. Me gusta. Oh, ¿Zara? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está por allá? ¡Vaya! Es como arte callejero. Diferentes enfoques, pero ambos excelentes. ¡Me encantan! ¡Oh, gracias! ¡Oh, me están esperando a mí! ¡Hagamos girar la rueda! ¡Esto es tan divertido! Ok, un arco iris. ¡Necesito mucha pintura! ¡Eso debería ser bastante fácil. ¡Es solo dibujar una curva! ¡Ok! ¡Esto es más fácil de lo que pensaba! ¡Oh! ¡Eso no salió bien! ¡En realidad, tal vez pueda usar esto! ¡Creo que lo tengo! Tomaré una tira de papel y la doblaré así. Ahora dibujaré una linda carita. Ahora los ojos. ¡Me está gustando esto hasta ahora! ¡Me siento tan creativa! ¡Oye, cuidado! ¡Ups! Probablemente mejorará tu dibujo. Bien, ahora un poco de color. No quiero colorear los ojos todavía. Este rosa es tan brillante. Debería comprarme un esmalte de uñas de este color. El collar puede ser amarillo. Y los ojos pueden ser verdes. ¡Qué gato tan feliz! Incluso tiene una sonrisa de arco iris. ¡Se lo mostraré a Molly! ¡Uh! ¡Es tan divertido! Será mejor que limpie la pintura que derramó Sara. Esto lo está empeorando. Espera. ¿Puedo usar esto? ¡Qué buena idea! He pintado este lienzo de azul. Puedo usar la esponja para hacer una nube blanca. Ahora dejaré deslizarse la pintura naranja. Haré lo mismo con diferentes colores. ¡Ya! ¡Todo listo! ¡Oye, cuidado! ¡Todo listo con la cara! ¡Maestra, mire esto! ¡Oh! ¡Déjame ver, Molly! ¡Es tan único y colorido! ¡Es hermoso! ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué juguetona, Sara! ¡Estoy orgullosa de ustedes dos! ¡Se merecen una recompensa! ¡Lo hicimos increíble, Sara! ¡Esperamos que hayas disfrutado nuestro desafío de arte! ¿Qué dibujo fue tu favorito? ¡Cuéntanos en los comentarios! Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos creativos como este. ¡Adiós! ¡Adiós!